Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta primera mesa de discusión del 2014 del Observatorio Nacional Ciudadano que en esta ocasión convoca junto al Instituto de Investigaciones Jurídicas, nuestro anfitrión Roberto Ochoa quien nos ha abierto las puertas de esta casa, quien nos ha permitido además hacer modificaciones a la estructura de las mesas, etc. Agradecemos mucho al doctor Roberto Ochoa. Y bueno, esta es la primera de varios eventos que vamos a tener a lo largo de este año. Vamos a convocar todas estas ocasiones junto al Instituto de Investigaciones Jurídicas y bueno, les explicaremos más adelante los eventos que están por venir. Voy a cederle la palabra al presidente, al ingeniero Héctor Larios del Observatorio Nacional Ciudadano para que nos dé la bienvenida. Únicamente agradecer al doctor Ochoa, como siempre, el poder de tener los eventos aquí en la Universidad Nacional de Ciudadano de México. No quiero estar olvidado que es mi mamá, pero realmente por su sustancia aquí en casa. Y sobre todo el ir viendo con ustedes aquellos temas que lamentablemente están impactando en nuestro país, como somos delitos de hace parte. Y en estas condiciones, conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y con otras organizaciones que están aquí presentes, realmente discutir aquellos delitos que desgraciadamente están ocurriendo en el país. De verdad, les agradezco el que estén aquí y les agradecemos sobre todo sus intervenciones, el estudio de los comentes, porque esto es lo que enriquece aquellos estudios que estamos haciendo en el propio Observatorio Nacional Ciudadano. Simplemente agradecemos a la ciudadanía con estos estudios que estamos haciendo en el propio Observatorio Nacional Ciudadano. Y que estamos cada día en las cifras más apegadas a lo que está ocurriendo en la región. De verdad, muchas gracias nuevamente por su facilidad. Y pues, Mariana, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. A continuación, Francisco Rivas, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, nos dará el contexto de la extorsión en México, a propósito de que el día de ayer presentamos el último estudio del Observatorio Nacional Ciudadano, titulado Análisis de la Extorsión en México, 1997-2013, Retos y Oportunidades. Le cedo la palabra. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad, para nosotros es un placer tener la oportunidad de estar aquí. Roberto, nuevamente, muchas gracias. Es invaluable que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos esté brindando este espacio, que es un espacio importante, que es un espacio de diálogo, en donde sociedad civil y autoridades, con estudiantes, con empresarios, con diferentes actores sociales, podamos discutir sobre los diferentes temas que nos han aquejado a la sociedad mexicana. El año pasado tuvimos esta mesa en donde empezamos a platicar sobre secuestro, sobre piratería, donde estuvimos platicando también sobre trata de personas. Y este año empezamos con el tema de la extorsión, debido a que el 2013, como todos sabemos, fue el año que presentó el mayor número de denuncias en la historia del país, desde que existen registros en materia de secuestro y en materia de extorsión. Precisamente es por eso que el periodo en el cual empezamos a presentar este estudio es 97-2013, porque es en el 97 en donde se empieza a tener registros oficiales en México sobre la incidencia delictiva. No me voy a prolongar mucho sobre la explicación, me siento en jurídicas hasta incómodo en decirles cómo se tipifica en el Código Penal la extorsión, nada más recordarla, que es que una persona mediante amenaza, coerción, obliga a otra a dar, hacer o dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otras personas, causando a alguien un perjuicio patrimonial. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las dimensiones, como decíamos, de la extorsión? Cuando nosotros tratamos de entender la extorsión, nos damos cuenta que, pues definitivamente los datos con los que se cuenta sobre incidencia delictiva, y no solamente en el caso de extorsión, pero en el caso de extorsión vamos a ver que tiene sus complicaciones en particular, pero en general cuando hablamos de incidencia delictiva tenemos varios problemas. En entender qué significa cuando hablamos de datos oficiales, y los datos oficiales, por ejemplo, nos hablan de 8.042 denuncias de extorsión en el año pasado, o cuando hablamos de víctimas. Por ejemplo, nosotros nos dimos a la tarea, en ese sentido, de ahondar y de revisar las encuestas victimológicas, como la que nos presenta Inegi, en donde nos empieza a hablar del número de víctimas en el país. Y ahí, por ejemplo, nos dice que en 2012 casi 6 millones de personas fueron víctimas de este terrible delito. Y en la encuesta victimológica a empresas, que también hace Inegi, nos dice que casi 290 mil actividades comerciales fueron víctimas de este delito. Adelante, por favor. ¿Cuáles son, entonces, los impactos que nosotros hemos encontrado en el tema de la extorsión? Pues tres principalmente. Impactos en términos económicos, en términos políticos y en términos sociales. En términos económicos porque genera un gran gasto para el Estado mexicano el poder atender este tema. Pero sobre todo genera un gran gasto para las familias y para los negocios tener que enfrentar esta situación. Para un negocio se vuelve un impuesto. En muchos casos sabemos, pudimos recordar algunos casos eclatantes el año pasado que se dieron, pues tenemos situaciones en donde los empresarios se encuentran a tener que pagar los impuestos que les impone el Estado y luego los que semanalmente les impone la criminalidad organizada. Y para las familias el estar enfrentando las llamadas, las amenazas, que a veces parecen reales, pues también implica un costo muy importante. Pero esto genera un gran miedo, una gran sensación que ni en nuestra casa, que ni en nuestra actividad comercial estamos seguros. Y finalmente pone en evidencia una debilidad del Estado mexicano, una debilidad en el Estado de Derecho. Adelante, por favor. ¿Cuáles eran entonces los objetivos que nos pusimos cuando empezamos a elaborar este documento? Pues el primero fue brindar un diagnóstico sobre cómo estamos. Porque como les decía, el primer punto es cuando se habla de extorsión, todavía hay mucha confusión. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo la medimos? ¿Dónde está? La otra es dar recomendaciones a la autoridad específicamente para que este tema se atienda y se resuelva. Y de la mano presentarle a los ciudadanos algunos casos exitosos en donde nosotros podemos ser también actores activos, y no necesariamente tenemos que ser actores pasivos que solo le demandamos a la autoridad que haga su trabajo, dentro del marco normativo para resolver este problema. Como ustedes habrán visto en las noticias, ayer tuvimos un caso más de intento de linchaje. Y esto es debido a que efectivamente la ciudadanía se siente cansada, cansada de los excesos de la criminalidad, del peso de la criminalidad, y por eso requerimos hoy también brindarle la oportunidad a los ciudadanos que dentro de la ley encuentren formas de dar cauce a su enojo social. Adelante. La metodología para la cual elaboramos este documento fue la revisión de la información que se encuentra dentro del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la información que se encuentra en otras investigaciones, en otros textos, la entrevistas que hicimos con expertos en materia de seguridad, en materia bancaria, en materia de elaboración de políticas públicas, y finalmente el cruce con lo que son las encuestas victimológicas. Por último, elaboramos solicitudes de transparencia a las entidades para que nos desagregaran los datos en materia de extorsión para saber cuántas de las entidades cuentan con registros sobre el derecho de piso. Y aquí tenemos el primer hallazgo. Pues, nuevamente, desafortunadamente, hay entidades que decidieron no atender nuestro llamado. Nayarit, Guerrero y Chiapas, simple y sencillamente, no contestaron ninguna pregunta que les hicimos. Desafortunadamente, es el segundo estudio. El mes pasado presentamos un estudio sobre trata, y Nayarit y Chiapas también en esa ocasión no contestaron absolutamente nada a las solicitudes de transparencia que hemos hecho. O sea, simple y sencillamente dejaron vencer los términos y no nos contestaron. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las modalidades de extorsión? Pues, las modalidades principalmente tenemos la extorsión telefónica, la extorsión electrónica y el cobro por derecho de piso. En materia de la extorsión telefónica, ahí también tenemos que hacer dos distinciones importantes. No es lo mismo recibir lo que conocemos como un engaño telefónico, en donde nos hablan y nos dicen que si depositamos cinco mil pesos para la tenencia, nos van a entregar un carro, a que nos hablen y nos digan que saben dónde vivimos, qué carro tenemos, a qué horas entramos, a qué horas salimos de nuestra casa, y es una amenaza. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque efectivamente, si nosotros vivimos en estados como Tamaulipas o como Michoacán, en donde sabemos que hay una alta incidencia delictiva, esa amenaza se vuelve una amenaza mucho más creíble. Adelante, por favor. Y otro de los hallazgos que encontramos es que, para empezar, dentro de la extorsión en la legislación mexicana, pues hay tres entidades que no cuentan aún con el tipo penal. Y estas son Nayarit, Nuevo León y Tlaxcala. Tal vez por eso Nayarit en esta ocasión decidió no contestar. Y dentro de la tipificación, perdón, nos encontramos ahí también que existe una gran diversidad. Es decir, hay algunas entidades que sí se han dado a la tarea de poner ciertas agravantes en función de quién comete la extorsión, si es un servidor público, si es un ciudadano, cómo lo hace, en dónde se da, a si la comete una persona, un ciudadano normal. Y hay otras entidades que simple y sencillamente tienen el tipo penal sin ningún tipo de agravantes. Adelante, por favor. Esta es la evolución que hemos tenido en el país. Como ustedes, desafortunadamente no se ve muy bien debido a la luz, pero como ustedes podrán ver, la gráfica es una gráfica con una alza constante, que, bueno, se ve mejor en estas pantallas, en efecto, que ha alcanzado en los últimos 16 años un crecimiento de más del 800%. Específicamente con una alza significativa a partir del 2011, como podemos ver, la curva de crecimiento es una curva desmedida. Adelante, por favor. En la revisión que hicimos en las encuestas victimológicas encontramos información muy interesante. La primera es que sí tenemos perfiles muy claros de quiénes son los victimarios y quiénes son las víctimas. Los victimarios principalmente son hombres entre los 26 y los 35 años y aparentemente no portan armas o las víctimas no saben si están portando armas. Y esto ya nos dice algo, o sea, para poder ejercer, para poder hacer este delito no se requiere necesariamente un arma. Y las víctimas, pues son víctimas principalmente mujeres. Esto ocurre, principalmente este delito se consume en las casas y la hora es entre las 12 y las 6 de la tarde, es decir, en donde se encuentran las mujeres solas, las familias solas, los adultos mayores solos, que pueden ser sujetos más fácilmente vulnerables ante este tipo de amenazas o de mala información. Adelante, por favor. Siempre la ENVIP nos informa que la extorsión es el segundo delito que más se reporta en el país, pese a que tiene una alta cifra negra, estamos hablando de un 97.8%, casi 98%. Es decir, de 100 delitos que se cometen en materia de extorsión, solo dos se están reportando. Y aún así tuvimos 8.042 denuncias. Y dentro de esas 8.042 denuncias, como les decía, parte de la confusión de lo que tenemos es que en algunos casos hay entidades que sí registran todos los casos que se les presentan y hay otras entidades que por lo contrario registran solo los casos en donde la extorsión se consumió. Y esto ya nos hace bases de datos incluso incomparables entre sí. En términos también de extorsiones nos dicen que el 53% de los encuestados nos dicen que si no reportaron la denuncia es por causas atribuibles a la autoridad. Y estas causas van desde el miedo a que al reportar a la autoridad empiece a escalar la violencia. O sea, es decir, ahora porque denuncié, sí van a venir por mí, sí me van a quemar mi negocio, o sí va a suceder algo, o que le estoy denunciando a alguien que está en contubernio con un delincuente. Puede ser que yo no confíe en el hecho que poner mi denuncia vaya a traer algún beneficio, es decir, voy y presento mi denuncia y no pasa absolutamente nada. Y los trámites los consideramos largos, una pérdida de tiempo. Adelante, por favor. En términos de la encuesta victimológica a empresas, aquí nos dice que el sector comercial, la unidad económica, el tipo de actividad económica que más es afectada son las pequeñas empresas, o las microempresas. Es decir, podríamos hablar de la miscelánea de la esquina, que son las que se encuentran más vulnerables. Y aquí el delito se consume principalmente por las tardes. Sabemos que la cifra negra aproximadamente es del 95% en este caso, según lo que nos dice Inegi, y que también en este caso la mitad de los encuestados no denunció por los mismos temas, o sea, hay una coincidencia, es decir, por desconfianza, miedo y otros elementos que ya enumeramos antes. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Uno de los hallazgos principales es que entre las regiones occidente y centro encontramos más del 60% de las denuncias del país en materia de extorsión. Adelante. Y las entidades que aumentaron, que tuvieron el peor desempeño en el año anterior en materia de extorsión en tasas por cada 100 mil habitantes, fueron Colima, Hidalgo, Jalisco, Campeche y Yucatán. Aunque hay que hacer una aclaración sobre el caso de Campeche en particular. Campeche es una entidad que no reportaba hasta el 2012 el delito de, de hecho no contaba con el tipo penal de extorsión. Entonces, solo a mitad del año empezó a reportar los datos y es por eso que el crecimiento resulta tan alto, porque no teniendo antes, pues resulta un crecimiento del 400%. Adelante, por favor. Y aquí tenemos el ejemplo de la debilidad de los datos oficiales. Las cinco entidades que según datos oficiales reportan las mejoras más significativas en 2012 son Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Puebla y Veracruz. Hay dos casos que son señalables indudablemente, que son el caso de Michoacán y de Veracruz. Como ustedes sabrán, pues Michoacán el año pasado, el puerto de Lázaro Cárdenas fue tomado por la autoridad federal porque el tema de la extorsión y el cobro de derecho de piso estaba totalmente desbordado. Y el crecimiento de las autodefensas nace precisamente por un tema de presión que sentía la sociedad en materia de extorsión, entre otros delitos. Es increíble que nos presenten datos de este tipo. Entre otras cosas, cuando nosotros el año pasado estuvimos presentando nuestros datos sobre incidencia delictiva nacional, pues uno de los casos que siempre reportábamos es que Tierra Caliente, incluso dentro del Estado, era una de las zonas más tranquilas. De hecho, era una de las zonas más tranquilas, según datos oficiales, a nivel nacional. Es decir, todas las denuncias las estaban jalando hacia Morelia. ¿Por qué? Por el mismo miedo, evidentemente, que tenían incluso los servidores públicos en llevar a cabo sus denuncias ahí. Y en el caso de Veracruz, como ustedes podrán recordar, el año pasado hubieron dos casos muy significativos. El caso de un empresario al cual le fueron amputadas las piernas porque ya no pudo pagar el derecho de piso y el caso de otro empresario que cerró su actividad comercial poniendo una manta y diciendo que el derecho de piso lo tenía sobrepasado. Entonces ya no podía continuar con su actividad. Adelante, por favor. En el caso específicamente de derecho de piso, ¿qué nos contestaron las entidades? Pues nuevamente solo nos contestaron siete entidades que cuentan con la información. Y esto ya nos arroja un dato escandaloso. Es decir, para muchas autoridades, el tema del derecho de piso, el hecho de no considerarlo, de no tenerlo detectado, pues nos hace pensar que no lo están considerando un grave problema. Y aquí tenemos solo siete entidades que nos contestaron que son Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Morelos, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo. Y aquí nuevamente quiero hacer un reconocimiento tanto a Baja California como a Campeche y a Durango, que también en el otro estudio que hicimos fueron las únicas tres entidades que nos contestaron a todo. Entonces son muy bien para esos tres estados en términos de transparencia. De las entidades que nos contestaron que no contaban con la información, tenemos a Baja California Sur, al Distrito Federal, a Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. Quien nos contestó que no tenían el tipo penal, pues fue Coahuila, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz. Sonora y Tabasco rechazaron por diversos motivos la solicitud. Y luego vienen algunos casos, bueno, Huascalientes y Puebla nos remitieron a los datos del Secretario Ejecutivo que no desglosa, o sea, no contestaron adecuadamente porque no nos desglosaron la información. Y luego tenemos algunos casos que son bastante indignantes, desde, por decirlo de alguna manera, que son el caso de Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala y Colima, que nos dijeron, pues, entre otras cosas, que ellos no tienen detectado el problema. Es decir, para ellos en Hidalgo, en Zacatecas, en Tlaxcala y en Colima no se cobra derecho de piso. En el estudio, en este estudio que acabamos de presentar, también podrán encontrar algunos ejemplos que queremos hacer de un gran reconocimiento. Y por eso, aquí agradezco la presencia de todos los ponentes, en particular de Luis Wehrman, que nos acompaña hoy como presidente del Consejo Ciudadano del Distrito Federal, y también de México Unido contra la Delincuencia, quien hoy nos acompaña, porque este es el ejemplo que sí se puede hacer cosas como ciudadanos dentro de la norma. No necesitamos levantarnos en armas, no necesitamos linchar a delincuentes, o buscar otras formas de sustituirnos a la autoridad. Dentro de la norma encontramos formas claras para poder hacer algo en favor de temas de inseguridad. Y tenemos el caso de Addiopizzo, que es un caso internacional. En Palermo es una organización de la sociedad civil que logró revertir con mucha eficacia el tema del derecho de piso en Palermo. Como les decía, el Consejo Ciudadano del Distrito Federal, que cuenta con una base de datos y una atención a víctimas impresionante, igualmente México Unido contra la Delincuencia, que aparte del secuestro, también en el tema de extorsión, se han dado la tarea de tener un registro y de un contacto con víctimas muy puntual. Y la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, que en colaboración sociedad civil y gobierno, lograron también revertir un gravísimo problema que tenían en Ciudad Juárez, donde los comerciantes estaban totalmente rebasados. Para concluir, ¿qué hallazgos nos arroja entonces este estudio? Pues que hay, para empezar, una falta de reconocimiento que el cobro de derecho de piso es un problema para varias entidades. Y esto nos lleva a que no existan registros. Las acciones que está llevando a cabo el Estado mexicano para combatir este fenómeno, pues son acciones que tienen que ver con cuestiones más preventivas, y preventivas sólo hacia un tipo de comisión de este delito, que es el de amenaza o engaño telefónico. Como ustedes recordarán, estas campañas de cuelga, busca a tu familiar y reporta la llamada, que son muy buenas, que han tenido efectos muy positivos. De hecho, México Unido contra la Delincuencia trae ahí unas detecciones muy interesantes que reportamos aquí en este documento, pero necesitamos que la autoridad vaya más allá del trabajo preventivo de un sector, sino vaya hacia un combate directo. En 2013 se denunció casi una extorsión por hora, sin considerar el 98% de la cifra negra. Y tenemos una fuerte debilidad en el sistema bancario. Y por eso también agradezco aquí, adelante por favor, la presencia del Instituto Federal Electoral. Nosotros hicimos invitación a la Comisión Nacional Bancaria y Valores y al IFE. La Comisión Nacional Bancaria y Valores no nos pudo acompañar. El IFE sí, porque, pues, como vamos a ver en las recomendaciones, parte de la debilidad que encontramos tiene que ver con el hecho que es muy fácil abrir cuentas de banco y que es muy fácil tener documentos falsos para abrir cuentas de banco. Y hasta que no se cierre el candado del dinero, pero, pues, extorsionar va a seguir siendo un tema muy conveniente. Pese a la obligación local que se bloquee las señales de los celulares en los penales, pues, desde los penales del país nos siguen extorsionando. Tamaulipas concentra un gran número de llamadas de salida y Tamaulipas, todo el estado de Tamaulipas cuenta solo con un inhibidor en todos, para todo el estado. Y no ha de ser tan bueno, no tan bueno como el de jurídicas, que aquí sí funciona. Pero, pues, evidentemente les tenemos que referir el que tienen acá porque este sí funciona y el de muchos penales no. Existen casos exitosos de cómo la ciudadanía puede enfrentar el problema dentro del marco normativo y existe un claro perfil victimológico y criminológico que nos permite elaborar políticas públicas específicas. Y por eso hacemos las siguientes recomendaciones. La primera, y por eso nuevamente agradecemos a nuestros invitados porque gracias a ellos queremos llegar a propuestas muy específicas y a acuerdos muy específicos. No los invitamos nada más para que nos platiquen, los invitamos para que se comprometan y sean nuestros voceros ante otras autoridades y ante otras instancias. Que las Procuradurías de Justicia deben desarrollar mecanismos internos que permitan análisis, contabilidad y registro de las diferentes modalidades de extorsión, independientemente del problema de tipificación. No sé si el tema, ayer me lo estuvieron preguntando varios medios, yo desafortunadamente no soy, ahorita lo platicaba con Roberto, no me doy, no soy un experto en el tema del derecho, entonces no sé si la respuesta es tipificar, o sea, complicarnos más la vida y tener una tipificación específica para el derecho de piso, pero indudablemente lo que sí debe haber es un compromiso de la autoridad en un registro específico, porque sin registro no se puede tomar buenas decisiones en materia de política pública. Y las políticas públicas tienen que trascender el nada más prevenir un cierto tipo de delito, sino tienen que combatirlo con enfoques criminológicos y victimológicos. Los gobiernos deben aprovechar las fuentes de información y la experiencia que tiene la sociedad civil. Por ejemplo, un caso que tenemos detectado es que el Consejo Ciudadano del Distrito Federal tiene más de 70 mil números de teléfono, 50 mil, perdón, números de teléfono registrados de extorsionadores. Eso es inteligencia. Y tiene que ser una inteligencia compartida. México Unido tiene detectadas prácticas muy específicas sobre cómo actúan los extorsionadores. Eso ya es inteligencia. Ahora sí, úsenos como sociedad civil. Se requiere efectividad en el combate a la corrupción. Hay que mandar un mensaje muy claro que la autoridad no va a tolerar la corrupción y la debe combatir. Porque hasta que los ciudadanos no contemos con autoridades confiables, no contemos con instituciones que sean totalmente limpias, pues ni nos vamos a acercar a denunciar y no vamos a tener buenos resultados en materia de seguridad. Necesitamos que se bloqueen las señales desde los penales. Pero más allá de eso, necesitamos repensar el sistema carcelario. Porque no es posible para empezar que entre los celulares. Segundo, que nadie se dé cuenta que alguien está haciendo, y entre otras cosas lo que nos arrojó la investigación bibliográfica es que algunos extorsionadores pueden llegar a hacer 150 o 200 llamadas al día desde los penales. Entonces, nadie se da cuenta que alguien está haciendo 150 o 200 llamadas. Necesitamos que existan mecanismos de coordinación y control más estrictos de las instituciones financieras y, como decíamos, de coordinación entre la Comisión Nacional Bancaria y Valores, IFE, la Banca Comercial y la Procuraduría General de la República. Y tenemos que impulsar la denuncia y la corresponsabilidad ciudadana. Hoy tenemos ejemplos claros aquí de dos representaciones de la sociedad civil que ya tienen experiencia en materia. Acérquense a nosotros. Seamos ciudadanos proactivos. Este fue el estudio y al final estaremos listos para también contestar preguntas específicas sobre el estudio. Muchas gracias. Bueno, pues, nuevamente le agradezco a los participantes de la mesa. Voy a dar paso a la presentación de cada uno de ellos para continuar con esta mesa de discusión. Me es grato darle la bienvenida, primeramente, al licenciado Óscar González Mendívil, egresado de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y con estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente del Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como de distintas universidades en el país. Es autor de diversas publicaciones en revistas especializadas, entre ellas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. En el ámbito profesional se ha desempeñado como abogado general y director de campus en la Universidad de Occidente, además de ser secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, además de contar con una amplia experiencia en la Procuración de Justicia, destacando en su cargo como Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa. Andrés Brecerer es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Desde 2011 trabaja en el Instituto Federal Electoral como asesor del Consejero Electoral, el doctor Benito Nacif Hernández. Como asesor del Consejero Nacif, se ha enfocado en el voto a los mexicanos residentes en el extranjero, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, temas de registro federal de electores, tales como la credencial para votar, la distritación y la protección de datos en la posesión del Instituto. Luis Huerman es administrador por la Universidad Nacional Autónoma de México, conferencista con cuantiosos artículos en periódicos de circulación nacional. Ha sido presidente de organizaciones a nivel internacional, es integrante del Consejo Nacional de Impulsa, consejero además del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, y miembro del fideicomiso Pro Bosque. Forma parte del Consejo Administrativo del Servicio Panamericano y del Consejo Consultivo de Turismo en la Ciudad de México, y actualmente es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal. El doctor Roberto Ochoa, nuestro anfitrión, es actualmente investigador titular de este instituto, así como profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y en la Escuela Libre de Derecho. Es egresado de la Universidad Iberoamericana, maestro y doctor por la Universidad Complotense de Madrid. Es autor y coautor de diversos libros y artículos especializados en temas de derecho penal y procesal penal. En el servicio público ha desempeñado cargos dentro de la Procuración y Aplicación de la Justicia, en la Procuraduría General de la República, en el Ayuntamiento de Pachuca, en la Procuraduría General, bueno ya dije, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Bueno, antes de que prosigamos a la mesa, que le voy a ceder la palabra a Mariana Sendejas, Andrés Breserer va a ofrecer una presentación sobre lo que está haciendo el Instituto Federal Electoral en materia de credencialización, pero sobre todo que nos pueda explicar cuáles son los candados que está poniendo el Instituto, que se pueden traducir en obstáculos para la comisión de este delito, pero también de otros ilícitos. Les doy la palabra a Andrés. Muchas gracias y buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer al Observatorio Nacional Ciudadano y al Instituto de Investigaciones Jurídicas esta muy amable invitación, a la cual asistí con mucho gusto y, bueno, es un honor compartir la mesa con ustedes. Cuando me pidieron hablar respecto del Registro Federal de Electores y la relación que tiene con la extorsión en este foro, pensé que sin duda están relacionados, pero no de una manera estrictamente directa. Y me vino a la mente una de las tesis más interesantes del siglo XX en la ciencia política, que es la de Samuel Huntington, que en su libro El orden político en las sociedades en cambio, decía que la diferencia política más importante entre países no se refiere a su forma de gobierno, sino al grado de gobierno con el que cuentan. Creo que esta reflexión nos ayuda a encuadrar cómo es que el IFE y el Registro Federal de Electores ayudan a crear este grado de gobierno. Sin un medio de identidad, difícilmente un ciudadano puede ejercer sus derechos frente al Estado. Y el Estado difícilmente puede procurar la ley e investigar delitos y, de hecho, implementar un Estado de Derecho. De ahí que sea tan importante. Una de las cosas interesantes del Instituto Federal Electoral y que es apasionante, y uno de los motivos por los cuales es apasionante trabajar ahí, es que el dinamismo de la vida electoral en México todos lo conocemos. Durante las elecciones, todo el mundo habla de las elecciones, hay un impulso muy importante social e institucional en torno a la vida electoral. Uno de los productos de este impulso electoral ha sido la propagación de un medio universal de acreditación de la identidad, que es la credencial para votar, que todo el mundo conoce como su credencial del IFE, pero en el IFE lo llamamos credencial para votar. Es el medio de identificación universal, el universal y gratuito más extendido en México. Diría que es el único que es universal y gratuito. Los otros medios de identificación oficial, por ejemplo, la cédula profesional, requieren haber cruzado la licenciatura. Otros requieren haber hecho el servicio militar, por ejemplo. En este sentido, pues es realmente muy relevante, tanto para los ciudadanos en general y para la construcción de un Estado de derecho. Yo les voy a hablar, bueno, sobre los mecanismos de seguridad y un poco quiero poner en contexto por qué es importante la credencial para votar. Actualmente, hay una diferencia entre lo que llamamos la lista nominal y el padrón electoral. El padrón electoral son todos los registros de personas que han tramitado una credencial. No necesariamente son las personas que han recogido su credencial y son personas que también pueden tener una credencial que no está vigente. Muchos, mientras que la lista nominal es la relación de datos, tanto personales como biométricos, y los que se derivan del expediente de los documentos que entregan ante el IFE, de las personas que tienen una credencial vigente. En la actualidad hay 76, más de 76 millones de registros en la lista nominal, lo cual equivale más o menos al 95% de los adultos mexicanos según el censo del 2010. Esta es la cobertura más grande que hemos tenido en la lista nominal en el país. No la hemos podido mejorar en parte por la población que vive en Estados Unidos, que no regresan a México, no hay credencialización en el extranjero, no regresan a México. Aquellos que regresan hay un programa especial para entregarles una credencial más rápido para contar con ellos en la base de datos, pero no regresan a México. Van a ver que aquí el padrón electoral tiene más cobertura de adultos, tiene un 10% más de adultos. Eso es porque no podemos depurar el padrón electoral de la misma manera que podemos depurar la lista nominal por cuestiones legales para proteger... Porque el padrón electoral está, digamos, regulado en el COFIPE, es algo que debería cambiar. COFIPE es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahora, todos tenemos una credencial para votar. Todos los que cumplieron los 18 años, creo que es incluso un rito de paso obtenerla para poder acceder a muchos lugares, comprobar que eres mayor de edad. No obstante, muy pocos conocen todas las medidas de seguridad y todos los procedimientos que implica esa credencial. ¿Podemos pasar a la siguiente? Por favor. Ahora, ¿qué garantiza la seguridad del registro de la credencial para votar? Hay auditorías internas y externas respecto a la calidad de los datos. Una auditoría muy importante que es interna es la revisión que hacen los partidos. Y aquí es donde tiene que ver, aquí es donde entra el dinamismo de la vida electoral a impulsar, digamos, la búsqueda por la calidad de los datos de la identidad. Como sabemos, en México la vida electoral está marcada por la desconfianza entre fuerzas políticas y hacia las instituciones, por lo cual obliga al IFE a estar mejorando sus procedimientos constantemente y tener que ser cada vez más transparentes. En ese sentido, esto es poco conocido y me gustaría tocarlo, dentro del registro federal de electores, que es la parte del IFE que lleva a cabo la credencialización y el almacenamiento de los datos, existe la Comisión Nacional de Vigilancia, que está constituida por los siete partidos nacionales, acreditan un representante ahí. Ellos tienen acceso a través de grupos de trabajo a todos los procedimientos que lleva a cabo el registro federal de electores. Ellos lo pueden observar, recomendar, y en algunos casos ellos pueden solicitarle, instruirle al registro federal de electores que cambie sus procedimientos. Entonces, por ejemplo, los requisitos para obtener una credencial para votar dependen directamente de la Comisión Nacional de Vigilancia. Esto ha creado un círculo virtuoso en donde el IFE cada vez se llega de mayores elementos de seguridad en el registro. Además, cada año se le entrega la base de datos del padrón electoral a los partidos políticos registrados entre la Comisión Nacional de Vigilancia para que ellos desde sus oficinas de investigación con los recursos que obtienen del financiamiento público pueden llevar a cabo una auditoría del padrón completo. Esto incluye muchos más campos que solamente los datos personales. Incluye también algunos datos biométricos como es la huella digital. Tienen que regresar los archivos en donde está contenido el padrón electoral después de haber llevado a cabo esta auditoría y le entregan al IFE al registro federal de electores un archivo con posibles duplicados o posibles excluidos o incluidos indebidamente. ¿Qué quiere decir esto? Le incluye los registros que ellos consideran son de baja calidad sean falsos o que les falta algún tipo de información. El IFE a su vez el registro federal de electores a su vez revisa estos archivos y en conjunto con los partidos emite un dictamen respecto a a qué registros efectivamente eran duplicados o eran de baja calidad o incluso falsos. Por otro lado tenemos la verificación nacional muestral que también se lleva a cabo conjunto con los partidos en donde el registro federal de electores va casa por casa obtiene una muestra estadísticamente representativa a nivel nacional e incluso a nivel distrital del país va casa por casa de esta muestra toca las puertas de los ciudadanos y verifica qué datos son correctos de los datos que tienen los registrados. llegan a mi casa y dicen aquí vive Andrés B. Serraez sí, aquí vive ¿tiene este número de elector? sí, sí lo tiene y a partir de ahí en conjunto con los partidos tienen una figura espejo de los partidos esas visitas domiciliarias para la verificación a partir de ahí podemos medir qué tan buena es la calidad de nuestro padrón sabemos que un problema es la desactualización del domicilio pero que tiene un porcentaje más o menos alto porque la gente se tarda en actualizar sus datos frente al registro federal de lectores sin embargo también a partir de esta verificación nacional muestra sabemos que la calidad de los datos del padrón respecto a la identidad son muy muy altos por último también cada dos años tenemos un comité técnico del padrón electoral que son científicos independientes muchos de ellos vienen de la UNAM no todos algunos también de la UAM del Politécnico que también realizan auditorías a los datos del padrón y sobre todo a los procedimientos mediante los cuales nosotros estamos midiendo la calidad del padrón por ejemplo hacen auditorías del motor de búsquedas que es un software a los datos biométricos para saber que realmente está teniendo la sensibilidad que tiene la sensibilidad que el registro federal de lectores dice que tiene entonces bueno aquí hay una primera razón un primer elemento de seguridad que tiene que ver con la vida electoral que se integra en el registro la próxima aquí vemos las observaciones de los partidos totales y procedentes por año como verán en el 2003 las observaciones de los partidos eran de 7 millones mucho más altas no obstante el porcentaje de observaciones que eran procedentes es decir en los que si tenían razón que había un registro ya fuera de baja calidad o falso era relativamente bajo esto también responde a una dinámica histórica del registro federal de lectores en un principio la búsqueda por construir el padrón electoral en México era una búsqueda por crear un mecanismo universal para que las personas pudieran acudir a votar y hubiera confianza respecto a su identidad y respecto al padrón electoral que no votaran los muertos digamos que no estuvieran excluidos indebidamente un sector de la población que no era favorable no sea a un partido un gobierno estatal lo que sea ahora a partir realmente de los años 2000 ha habido un impulso ya que tenemos una cobertura prácticamente universal de los mexicanos un impulso por perfeccionar la seguridad en torno al padrón que es esta es una disyuntiva que el IFE siempre enfrenta como una autoridad que es eminentemente electoral que está al servicio del estado busca procurarla busca este equilibrio entre los dos aspectos ¿podrían pasar a la próxima por favor? ok bueno ¿cómo usamos los biométricos? cada vez se han aumentado la cantidad de biométricos que tenemos cuando la gente se va a registrar cuando alguien se va a registrar ante un módulo de atención ciudadana tiene que entregar varios documentos un acta de nacimiento una credencial una credencial que crédito se da con fotografía y un comprobante de domicilio estos documentos son digitalizados y se envían al CECIR que es un centro de cómputo de resguardo documental que está en Pachuca ahí el primer filtro de los documentos se hace en el módulo los funcionarios del módulo tienen luces negras que pueden ver si el acta de nacimiento si es reciente tiene las marcas de seguridad y revisa que los documentos que ahí se entregan sean verídicos la seguridad real viene en el paso siguiente se recogen las 10 huellas digitales en la actualidad y la foto la foto es vectorizada ahí hay una representación gráfica de que significa la vectorización de una foto los rasgos faciales de una persona se traducen básicamente en números en una matriz que no es que tiene muy bajas probabilidades de que se repita con otra persona los gemelos idénticos casi siempre coinciden en la matriz no obstante también se toman los 10 huellas digitales y las 10 huellas digitales también se vectorizan las minucias lo que se llama las minucias son detalles dentro de las de las huellas que quedan de las yemas y se mandan también al CESIS estas matrices son hay un motor de búsqueda que revisa si ya existe un registro con estas huellas digitales y con esta cara primero la cara luego las huellas digitales si no hay ningún registro que coincida con la cara entonces se crea un registro nuevo si existe un registro ya con la cara o con las huellas digitales entonces se revisan que los datos sean los mismos para asegurarnos de que es la misma persona que es el mismo nombre el mismo CURP el mismo OCR a partir de ahí el personal en la CESIS crea un expediente de candidatos a duplicados ¿por qué? porque puede haber errores en la captura en donde si las huellas coinciden con un registro pero por ejemplo la CURP no eso puede ser un error de captura de la persona que está en el módulo que cambió un número entonces se revisa el expediente que se tiene de los documentos que están digitalizados si hay si esos expedientes son de candidatos a duplicados existe un indicio de volo es decir un indicio de una persona que está intentando obtener una credencial de manera ilícita se crea un expediente y se manda a la CEPAD a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ellos tienen que proceder nosotros les entregamos esa información les entregamos todos los registros que existan con esas huellas digitales o con esos datos que coinciden y donde hay sospecha o indicios de dolor bueno pueden seguir a la ¿pueden pasar a la siguiente? muchas gracias bueno aquí hay un poco esto ya ya lo hemos visto ya hay un promedio de 60.000 consultas al día el IFE tiene la capacidad para verificar los biométricos y los datos como de 100.000 al día entonces estamos operando de manera holgada digamos respecto a nuestra capacidad es importante tener una capacidad mayor a la que efectivamente se usa para que las consultas sean rápidas el promedio de consultas es de 2 minutos más o menos por consulta por estación de trabajo en el CECID hay muchas estaciones de trabajo ahora no sé si alguien ha recogido su credencial últimamente se ha agregado un nuevo candado de seguridad que es que la persona que va a recoger la credencial tiene que de nuevo poner sus 10 huellas digitales dentro del lector de huellas ahí no va al CECID no va al centro de Pachuca sino los funcionarios en los módulos de atención ciudadana verifican que sea la misma persona que sacó la credencial la que lo está recogiendo después también hay una depuración del padrón por fallecimientos que es por contacto con el registro civil y bueno los duplicados que ya son este es el porcentaje de duplicados que se han encontrado por año que como han visto va en disminución muy velozmente por la mejora en los multibiométricos actualmente la base de datos de 10 huellas digitales no está totalmente poblada a partir de que tengamos más del 50% de registros con las 10 huellas es que podemos decir que es una base de datos poblada en donde ya digamos hay una le conviene al ICE invertir los recursos para el motor de búsqueda por el momento hay un motor de búsqueda de dos huellas digitales para todos los casos y en algunos casos solamente para las 10 huellas digitales se espera que para más o menos el 2015 tengamos suficientes registros de 10 huellas digitales para que también sea un motor de búsqueda de búsqueda de búsqueda la siguiente por favor bueno una de las preguntas que amablemente me enviaron que sería importante tener era cómo teníamos confianza en los funcionarios de los módulos que revisan los documentos y que expiden la credencial bueno en efecto los funcionarios de los módulos no pueden ser peritos no son expertos en revisar la veracidad de un documento no obstante digamos la mejor herramienta que tenemos para asegurarnos de que podemos confiar en nuestros funcionarios es que al final no depende del funcionario levantar el trámite ellos solamente recopilan la información y lo mandan a Pachuca entonces está dividido realmente incluso físicamente en dos la expedición de la credencial por un lado el módulo que ustedes es donde van se recoge la información luego se envía a Pachuca y ahí es donde se hace la investigación para ver si existe un duplicado o si existe un registro que es digamos ilícito que hay una persona que está intentando falsificar la identidad luego se envía al centro de producción de la credencial ahí se imprime la credencial y regresa a un centro de distribución del IFE que hay varios centros alrededor del país y luego se distribuye al modo de atención ciudadana para que el ciudadano lo vaya a recoger de este modo al segmentar los procesos nosotros tenemos mucha más confianza de que el funcionario está cumpliendo con su deber y está recogiendo un trámite de manera legal incluso existen auditorías al trabajo de los funcionarios de los módulos ellos tienen que ingresar a un sistema que se llama sistema interval de información del registro federal de lectores en donde existen auditorías aleatorias que nos permiten saber qué está haciendo en ese momento el funcionario cuántos trámites se está levantando al día cuántas veces por ejemplo escaneó documentos digitalizó documentos recogió huellas digitales y cuántas credenciales qué nivel de productividad tiene esa persona si esa persona si se detecta que más de una vez envió al CECID documentos que podrían ser ya sea de baja calidad ilícitos o duplicados entonces se activa un sistema en el cual se monitorea a su funcionario con mayor intensidad y se llama al vocal del registro que es el encargado del registro federal de lectores a nivel local o sea por estado hay 32 que revise qué está sucediendo en ese módulo esos digamos son son los elementos que tenemos para tener confianza en los funcionarios mismos puedes pasar a la siguiente por favor ¿cómo contribuye el IFE a la seguridad en general? bueno una actividad que realizamos permanentemente es que hacemos dictámenes respecto a la validez de las credenciales ya sea sobre todo con relaciones exteriores que tienen dentro de su procedimiento para la expedición del pasaporte recoger la credencial de de lector y ellos y mandarnos una copia de los datos muchas veces también ellos revisan si sospechan que es una credencial falsa si tienen ciertos elementos de seguridad y nos mandan a nosotros la información de esa credencial nosotros podemos crear un dictamen legal en la Secretaría Técnica Normativa del Registro Federal de Electores basado en ciertos datos no obstante hay una limitante del Registro Federal de Electores respecto a la información que puede transmitir a otras autoridades y esto creo que es una restricción que es importante y que ahorita les voy a platicar como hemos intentado proveer un servicio manteniendo esta restricción que es la confidencialidad de los datos por el artículo 171 del COFIPE es la codificación de un principio general que es los datos personales que entregan al Registro Federal de Electores son confidenciales nosotros no podemos transmitirlos excepto a autoridad competente que en este caso son autoridades jurisdiccionales no administrativas nosotros solamente podemos validar la información entonces nos pueden decir existe Andrés de Cere Rayas con tal CURP entonces nosotros podemos decir sí o no pero no les podemos dar el domicilio después de eso nos pueden dar el nombre de una persona y el domicilio les podemos decir sí esos dos coinciden incluso se podría hacer con biométricos pero estamos en una etapa todavía de construcción de ese sistema ahorita por el momento el IFE ofrece este sistema incluso de manera gratuita sin necesidad de pasar por un dictamen y eso se hace a través de internet en consulta es una página en la que todo el mundo puede ingresar se llama consulta la lista nominal ahí estaba creado originalmente para que los ciudadanos supieran si su credencial es vigente y si están debidamente registrados en la lista nominal pero ahora lo usan muchísimas instituciones incluso instituciones bancarias como un primer filtro para conocer si esos datos son coincidentes podemos pasar a la próxima por favor otra otra acción que emprendió el IFE recientemente fue crear la modalidad en donde los ciudadanos pueden optar por que su calle y número exterior interior del domicilio no aparezca de manera visible en la credencial esto es un poco respondiendo no solo al derecho que tienen los ciudadanos de difundir sus datos personales el derecho de ser los últimos en decidir a quien le dan sus datos personales sino también respondió a un llamado de algunas partes de algunos gobiernos locales algunos miembros de la sociedad civil que decían que cuando los asaltaban les llevaban su cartera o su bolso tenían no solo sus llaves sino además su credencial de elector que tenía su domicilio fue una decisión que costó trabajo digamos implementar en el IFE porque aquí los partidos funcionaron digamos en contra a mi parecer de la protección de los datos personales pero decían que era un requisito de ley tenía que estar en la ley nosotros digamos la interpretación que se dio en el consejo general es que el domicilio se incluye de manera completa encriptado en el reverso que solo puede desencriptar el registro federal de electores y el ciudadano podría escoger si aparece o no su calle la colonia el municipio delegación y el estado y el código postal continúan apareciendo de manera visible entonces ahí de todas formas hay elementos del domicilio bueno las medidas de seguridad en módulos sobre todo colaboramos con autoridades locales el IFE no puede de ningún modo ejercer alguna acción directa digamos para protegerse lo que sí es muy claro es que hay una política para defender el personal de los módulos y a los ciudadanos cuando hemos recibido amenazas a módulos de atención ciudadana se suspende la actividad y se busca reubicar el módulo a una colonia que es más segura incluso los módulos itinerantes que son módulos que recorren zonas rurales del país han encontrado muchas dificultades recientemente en Michoacán en Guerrero y en Chihuahua y en Tamaulipas aunque en muchos otros estados también para ingresar a comunidades en parte por crimen organizado en parte por comunidades que como hemos visto en Michoacán se han vuelto muy sospechosos de foráneos entonces ¿qué se ha intentado hacer ahí? instalarse más tiempo en comunidades aladañas esperando que se pase la voz a aquellas comunidades donde es peligroso para el personal ingresar para que puedan movilizarse los ciudadanos de ahí a estos módulos itinerantes bueno podré hablar mucho más tiempo sobre esto quisiera solamente comentarles por último de un sistema que está desarrollando el Instituto Federal Electoral que va a proveer del servicio de validación de datos a instituciones públicas y privadas es un programa a mediano plazo ahorita estamos en construcción de los movimientos jurídicos que no va a involucrar la transmisión de ningún dato personal sino solamente la validación y digamos la novedad eso ya existe la novedad va a ser que se va a poder hacer con datos multibiométricos eso permitirá eventualmente a un banco por ejemplo si el ciudadano está de acuerdo claro que este es uno de los temas que tenemos que resolver en el ICE es como crear los movimientos para que siempre sea voluntario que para garantizar que sea una acción voluntaria por parte del ciudadano que ingrese su huella su que su yema o sus diez dedos en un en un sensor que lleve al CECIR y que nosotros podamos decir si esas huellas si esos biométricos corresponden al nombre o al CURT del ciudadano que está intentando abrir una cuenta bueno eso sería todo muchas gracias bueno pues le consejo la palabra a la doctora Mariana Zendejas ella es nuestra directora de vinculación en el observatorio ella moderará la participación de los ponentes y además les explicará cómo es que se va a llevar a cabo la mesa los tiempos y estas cosas difíciles muchas gracias Bania nuevamente a nuestros acompañantes en la mesa les agradezco mucho su presencia ya verán que le saqué la tarjetita a Andrés me toca hacer la mala del cuento la mecánica consistirá en que yo les haré un planteamiento a nuestros participantes para que nos compartan sus puntos de vista hasta por cinco minutos cuando les quede un minuto tendré que sacar la tarjetita para que concluyan su participación entonces bueno sin más preámbulo y establecida la mecánica haré la primera pregunta sobre el delito de extorsión evidentemente y les queremos preguntar si se tiene identificado el perfil de la víctima se tiene identificado también el perfil del extorsionador qué políticas de prevención social están aplicando para que no se generen más victimarios y si es que acaso existen políticas públicas focalizadas y diferenciadas para atender a grupos vulnerables para arrancar esta primera ronda le voy a pedir a Oscar que nos dé su punto de vista por favor muchas gracias bueno gracias al observatorio nacional ciudadano por habernos invitado gracias al instituto de investigaciones jurídicas por recibirnos qué bueno que logran concertarse estos esfuerzos antes que otra cosa creo que hay que aquilatar el valor del estudio que se nos presentó o que se presentó el día de ayer y que hoy se nos ha puntualizado en sus partes más importantes me parece que hay pocos esfuerzos en la república actualmente que se tomen la molestia de realizar un análisis de rigor con la idea de ser una aportación desde el punto de vista criminológico victimológico pero además es continuación de otros esfuerzos no es la primera ocasión que se nos presenta un estudio de esta naturaleza ya se había presentado un estudio relativo a cuatro delitos en particular y como habían venido evolucionando en el tiempo y nos damos cuenta que los resultados por lo que hace a la extorsión son congruentes son constantes y me parece que esto nos da una base muy sólida sobre la cual partir cualquier comentario cualquier análisis yo para responder a las preguntas en específico quisiera decir que como ya se apuntó es muy claro que la descripción legal del fenómeno y la existencia real del fenómeno no siempre coincide ya se había apuntado el hecho de que hay entidades que tienen una tipificación general de lo que se considera que es la extorsión y algunas más lo establecen como en algunas modalidades específicas no se nos olvide también que de acuerdo con la ley general para prevenir y sancionar el delito de secuestro está relacionado el tema de la extorsión con el secuestro exprés hay un artículo por ahí el 9 si la memoria no me falla que al definir lo que es secuestro exprés se establece que uno de los propósitos que lo caracterizan es el de cometer el delito de extorsión entonces tenemos un panorama en el cual incluso desde el punto de vista legal se abre un abanico de posibilidades el hecho de que los análisis del fenómeno real y del y el la importancia jurídica que le da a la autoridad a veces no empatan precisamente por esta por esta disparidad que existe lo que no debe de optar para que se tomen acciones en esta materia yo creo que ese sería un primer punto en el que podemos convenir no puede ponerse como pretexto la falta de distinción de la ley para entrar al análisis del fenómeno de la extorsión o sea no te puedes quedar quieto cuando sabes tú que tienes un problema que está presente que es real y que se viene incrementando de una manera tan importante que en el periodo de 97-2013 se ha incrementado en 800 o más por ciento segundo como entrarle al tema una es la identificación de estas modalidades que es lo que sugiere la existencia de perfiles victimológicos y de perfiles del victimario si no hay un estudio un análisis en particular de la forma en la que se comete el fenómeno en cada entidad federativa pues entonces las soluciones que se van a aplicar serán genéricas ya se habían apuntado las campañas de prevención coincido son muy positivas pero hay otras modalidades que requieren de acciones concretas un ejemplo muy claro está lo que aquí se ha manejado como cobro de derecho de piso que es por cierto nuestra criminalidad empezó al revés de como empezaron en muchos lugares en otros lugares cuando empiezan los fenómenos de las organizaciones delictivas es cobrando el derecho de piso nosotros empezamos proveyendo servicios y entramos después a proporcionar o a generar este tipo de manifestaciones criminales ¿cómo actuar ahí? muy sencillo hay que actuar en contra de la delincuencia organizada porque es al amparo de la cual se generan estas manifestaciones criminales ¿cómo hay que hacerlo desde las entidades federativas que no tienen a su cargo legalmente este tipo de cuestiones? a una organización delictiva se le combate a través de cualquiera de las consecuencias legales que se les puede imputar que derivan de su propia organización y de los trabajos o de los servicios ilegales y legítimos que se proveen en tanto la autoridad local se abstenga por decisión propia de entrarle a esos temas estamos abonando el terreno para que siga en la impunidad gracias pero justo en tiempo muchísimas gracias Oscar se doy la palabra por favor a Luis Guerna cuando deslice del tiempo podemos poner una grabación dura tres minutos tres minutos ok 56 segundos 56 segundos muchas si se escucha no 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 se escucha cuando salga que si la escuchamos buenos días a todos y bueno con el gusto siempre de estar de estar en casa yo parto por hacerles una pregunta levante la mano el que no haya recibido una llamada de que te ganaste un premio te voy a secuestrar te voy a matar o te voy a hacer algún tipo de gallo el que no la haya eh vamos aquí hasta el promedio estaba súper bien normalmente serían uno o dos nada más los que la levantarían pero bueno vamos bien a ver partamos de este principio la tecnología tiene sus ventajas pero que todos tenemos acceso a ellas y hay delitos del siglo XXI que nacen o se empiezan a desarrollar gracias a las nuevas tecnologías y le hace como una nueva tecnología la masificación del teléfono celular hoy en la República Mexicana tenemos ya más de 103 millones de teléfonos celulares y ese 50% de esos teléfonos ya son de los llamados teléfonos inteligentes entonces el primer punto que es muy importante es que tú no puedes solucionar un problema un nuevo problema con tus herramientas viejas porque no sirve y en eso se pierde mucho tiempo se gasta muchísimo dinero y lo peor es que no se solucionan los problemas la situación de la extorsión como como la lo queremos llamar o intentos de extorsión que también en gran medida es lo que nos afecta creo que la solución es más sencilla que complicada no por eso menos poderosa y es muy sencillo el delincuente se dedica al crimen no porque esa sea su vocación sino porque es un buen negocio hay pocos crímenes que si los hay que son sociales entendamos la violación más que un crimen de la delincuencia es un crimen de la sociedad pero en el caso de la extorsión ¿por qué extorsionan? pues porque ganan dinero el día que no haya dinero que puedan ganar extorsionando pues tristemente dejarán de extorsionarnos y van a buscar otra manera de ver cómo afectan o buscar afectar a la sociedad entonces creo que una regla de oro siempre tiene que ser como dicen los americanos el follow the money y ahí es como encuentras de manera eficaz y rápida cómo lograr terminar con esto y obviamente si no vamos a aplicar las herramientas y las tecnologías del siglo XXI y vamos a querer seguirlas teniendo con las del siglo XX pues vamos a estar como tristemente en gran medida hemos estado atrás de la delincuencia y de la delincuencia hay que estar antes que la delincuencia porque ya que te pegaron ya todo lo que haces es resarcir la herida el daño lo que sea y pues el lugar seguro no es el que detiene a los delincuentes es en el que no se cometen los delitos entonces creo que es muy importante ese replanteamiento y entendimiento de lo que se tiene que hacer y también que no podemos tapar el sol con un dedo y que si las autoridades los gobiernos tienen grandes limitaciones y por eso es que la sociedad tiene que entrar a tener ese rol de co responsabilidad para que para que todo lo que el gobierno no puede hacer por toda una serie de normatividades como sociedad las podamos hacer ojo sin usurpar nunca el lugar de la autoridad o sea lo de la no queremos ni gobierno metido en la sociedad ni sociedad metida en el gobierno de esa manera que vas desarrollando buenas prácticas y lo principal vas generando confianza la crisis de México y de gran parte del mundo no nada más de México es que no confiamos pero lo peor en lo que podemos caer es que empecemos a dejar de confiar entre nosotros mismos y ahí es donde tenemos entonces sí que participar participar bien ayudarnos entre iguales entre pares y demostrar cómo sí se pueden hacer estas herramientas y estos casos que yo los quiero llamar casos de éxito de cómo sí puedes evitar sin ser autoridad dejar de ser víctima de un delito muchas gracias Roberto por favor gracias Mariana muy buenos días a todos y todas sean bienvenidos al instituto de investigaciones jurídicas la verdad es que es una gran satisfacción el cómo ha podido fortalecerse ese vínculo entre el observatorio nacional ciudadano y el instituto para llevar a cabo estas mesas periódicas sobre temas de gran importancia como el que se está poniendo sobre la mesa el día de hoy bueno es verdad como ya se ha puesto de relieve que el delito de extorsión o el fenómeno que tiene que ver con el delito de extorsión pues puede ser abordado desde distintas aristas desde luego a través de la de la parte criminológica y otra cual es la estrictamente jurídico penal yo quisiera antes de continuar con con las respuestas que cuando menos yo intentaré dar a las distintas preguntas que presente el observatorio centrarme un poco en cuál es el tratamiento estrictamente normativo de la cuestión sabemos que como en cualquier otro tipo penal el estado lo que realiza es una selección de los valores sociales o individuales cuya protección es absolutamente necesaria a través de la herramienta más invasiva de este que es el derecho penal en el caso del delito de extorsión no observamos ninguna excepción a este principio general de tipificación de conductas ilícitas y en efecto pues tenemos seleccionadas las conductas que colocan en peligro en su modalidad de ejecución incompleta o bien lesionan uno de estos bienes jurídicos o valores como decía en este caso individuales y que tienen relevancia social hay treinta y tres códigos penales vigentes en nuestro país en donde se regula de una o de otra manera este delito ya el observatorio ha dado cuenta de aquellos estados en donde según las respuestas de sus propias autoridades no está tipificada la infracción bien en el caso del código penal federal pues la tenemos descrita en el artículo trescientos noventa y en el distrito federal en el artículo doscientos treinta y seis del código local ya lo avanzaba Oscar hace un momento tiene una tipificación o una regulación dispar en efecto en algunos códigos se tiene en cuenta alguna cualidad particular de la víctima para poder elevar el rango de pena aplicable la mayoría de los códigos sí que reconoce una calidad especial en el autor también para efectos de aumentar el rango de pena pero en definitiva en su forma básica es un tipo penal común que no requiere ninguna calidad especial sino que puede ser cometido pues por cualquier persona de suerte tal que en lo que respecta a esta primera pregunta pues el perfil de la víctima puede ser definitivamente el que se esté marcando como cualidad especial en el pasivo en ciertos códigos y el perfil del extorsionador pues el que también se establezca como plataforma desde la cual calcular una circunstancia agravante y también en relación con lo que ya se avanzó lo cierto es que este fenómeno tradicionalmente históricamente criminológicamente ha tenido una relación directa con los grupos de la delincuencia organizada particularmente en Italia en donde pues grupos como la mafia la endrangueta o la camorra dentro de las actividades que comúnmente desarrollan está precisamente el cobro de piso o el cobro de ciertas cantidades o la exigencia de bienes en especie a cambio de brindar protección lo cierto es que en México no tenemos debidamente dibujada esa relación la ley federal contra la delincuencia organizada que todos conocemos como pues esta legislación especial a través de la cual se dispensa tratamiento sustantivo procesal y ejecutivo a estas particulares formas de la criminalidad de carácter asociativo no señala por ningún lado la extorsión hay otros delitos algunos que incluso tienen menor injerencia en las actividades de la delincuencia organizada pero la extorsión no llama la atención también que la fracción segunda del artículo 22 constitucional tampoco se refiera a la extorsión como un delito base o como un delito presupuesto para la aplicación del procedimiento de extinción de dominio habría que acudir a una interpretación bastante más amplia del último inciso de esa fracción segunda pero bueno también en relación con lo que ya había avanzado Luis lo cierto es que se trata de un delito para el que hay que utilizar herramientas nuevas de investigación que permitan sobre todo la identificación y posterior ubicación del autor del delito dado que precisamente echar mano de estos nuevos instrumentos tecnológicos pues complica la identificación del autor tan es así que pues ya sabemos recientemente la corte se pronunció al respecto la ley federal de telecomunicaciones dispone las obligaciones de las empresas que prestan estos servicios para que tengan un responsable de brindar información a las autoridades cuando se trate de investigaciones relacionadas con la extorsión y a su vez el código penal federal concretamente en su artículo 178 bis incrimina la negativa definitivamente dolosa de brindar esa información gracias muchísimas gracias por tu intervención Roberto vamos a pasar a la siguiente interrogante y aquí les voy a hacer el siguiente planteamiento se cuenta con una estrategia integral para desincentivar y combatir el fenómeno a partir de la identificación de perfiles victimológicos y criminológicos y cómo se evalúan dichas políticas públicas a través de qué indicadores de resultados voy a pedirle a Luis si nos comparte su punto de vista bueno vamos a ver si hay estadística pero ojo aquel que piense que no puede ser víctima está equivocado de este delito de cualquier otro entonces yo no me quisiera distraer en decir que si son entre 20 y 45 años y que si son hombres y que si las víctimas son mujeres porque están marcando un número y quién sabe quién va a contestar del otro lado número uno y número dos si algo bueno tuviera el delito que no tiene absolutamente nada de bueno pero es que es muy democrático entonces no importa si vives en cualquier colonia aquel que piense que a él no le puede suceder cuidado porque es el que más se va a exponer ahora yo puedo hablar de la experiencia que hemos tenido en el Consejo Ciudadano en la Ciudad de México esto lo empezamos a sentir desde yo diría con un poco más de fuerza a partir del año 2008 y entonces en el 2008 ¿qué hicimos? ¿qué generamos? una herramienta que se llama la línea ciudadana que es el 5533 5533 en donde cualquier persona que reciba una llamada que no sea normal de sus llamadas desde que te ganaste un premio desde que viene un pariente del extranjero que tiene un problema hasta que tienen secuestrado a un familiar hasta que son miembros de alguna banda del crimen organizado y que te van a hacer daño pero que como son a todo dar si les das un dinero no te lo van a hacer entonces ¿para qué? para comunicarnos entre pares ¿de qué nos dimos cuenta? va otra vez no podemos negar esa falta de confianza y cuando a mí me dicen que hable al 088 a denunciar una extorsión pues con todo respeto no lo voy a hacer porque yo no le tengo confianza al que está del otro lado cuando me dicen que siempre que hay un delito hay un policía o hubo un policía relacionado entonces para que el gobierno se pone a hacer cosas que de entrada sabes que no vas a poder hacer pues yo creo que nada más es desperdiciar dinero y de nuevo darnos mayor desconfianza hemos atendido ya más de 1.2 millones de llamadas la noticia alentadora porque en esto positivo es cuando no existan es que si fuéramos equipo de béisbol estamos en el 99% de extorsiones evitadas ¿cómo? a base de una explicación de un acompañamiento emocional y una explicación de cómo opera el delincuente ¿para qué? para que en el momento que tú estás hablando con un una terrible angustia miedo coraje frustración entiendas qué te sucedió y cuando termines tu llamada puedas haber vivido una mala experiencia pero darte cuenta que eso no es la vida y que la vida sigue adelante y sigue adelante bien pero con esa comunicación que nos transmitimos desde cómo nos nos agreden o nos quieren agredir pero también qué número de teléfono me hablaron qué me pidieron si desde un principio me dieron un número de cuenta de qué banco de qué cadena comercial si sí hablé aunque ya me haya sucedido pero para decir sí a mí me costó cinco mil diez mil veinte mil un coche pero fui lo deposité en el banco tal o en la tienda tal entonces toda esa información la vas recabando la vas acomodando y te sirve para dos cosas una para generar esa buena información y decir mira caray ya el cincuenta y cinco cincuenta y cuatro cincuenta y tres cincuenta y dos en lo que va de este mes ya lleva dieciocho llamadas reportadas ya sabemos que ese número es de telcel o es de yusacel o es de movistar o es de nextel y esas informaciones primero utilizarlas para que para poder validar cuando otro te hable y te dice me hablaron de este número pues es tan fácil como decirle tranquilo o hasta a veces de broma le dice a tu amigo mira ni siquiera pudiste ser el número uno eres al número quince que le hablan con este mismo asunto así pero estate tranquilo entonces los mecanismos están y están muy sencillos sencillos vuelvo sin quitarle ese poder ahora si no logramos que el sistema financiero sea corresponsable en esto nunca vamos a poder parar con esto con las telefónicas ya lo logramos las telefónicas están en la mejor de las disposiciones de seguir colaborando de seguir cancelando aparatos cuando nos los roban cuando nos asaltan hoy en día todavía la intención número uno es quitarnos el aparato celular la mala noticia para el asaltante es que en el momento que los reportamos se desactiva el aparato ya hay un convenio latinoamericano en que aunque se lo lleven de México a Guatemala o Argentina el aparato ya no sirve en cualquier lado y entonces vamos a empezar a ver cómo va a disminuir toda esa situación con los bancos y con las tiendas comerciales no hemos podido lograr que ellos se comprometan porque yo ahí difiero si un poquito con Francisco yo creo yo creo que si cualquiera de nosotros va a abrir una cuenta de banco hoy nos preguntan hasta qué comimos ayer para abrirnos una cuenta nueva entonces cómo puede ser que hayan como les digo solamente en el consejo más de 10 mil cuentas de bancos a donde una víctima ha ido a pagar o le solicitaron que fuera a pagar y que el banco no haga nada pues están teniendo ellos mismos al enemigo en casa y ni siquiera están buscando la manera de cómo cuidarnos como sus clientes si tanto les importamos muchísimas gracias Luis muy interesante lo que nos cuentas qué lástima que no estuvo aquí la Comisión Nacional Bancaria pero bueno damos la palabra por favor ya fuimos con ellos ¿listo? gracias no sé lo escuchamos ¿qué te tiene que ver? mamá unos tipos me lloran en un coche mamá mamá unos tipos me lloran en un coche mamá ayúdame ¿qué me hacen dónde? no sé mamá quiero hablar contigo ay mi vida ¿sabes que me hacen daño mamá? ¿qué fue? no sé me traigo con los ojos vendados mamá ayúdame abre hija abre por Dios ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? mire señora escúchame por favor con la atención ¿ok? no le voy a repetir las cosas dos veces ¿qué? si usted me cuelga con la visión de la policía voy a matar a su hija la traducción la traducción la traducción escúcheme lo que le quiere bien clara una cosa si usted me cuelga le avisa cualquier otra persona de lo que está tratando todo va a terminar ¿ok? ese es un ejemplo de estas llamas ya sé que en la próxima intervención ponemos otra pan gracias Roberto por favor claro que sí gracias bueno pues respecto de esta estrategia integral para desincentivar y combatir el fenómeno definitivamente se han dado interesantes alternativas a través como ya decía Luis del 088 o del propio número del Consejo Ciudadano sin embargo bueno pues volviendo a la cuestión estrictamente jurídico penal después de que se han seleccionado decía en la intervención anterior las conductas que eventualmente lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos que se intentan proteger a través de este delito pues se les selecciona una naturaleza y cantidad de pena que tiene precisamente esa función la de intentar desincentivar la comisión de esos delitos lo que sucede es que aquí advertimos una relación de inversa proporcionalidad si bien es cierto existe dispuesta pena de prisión en el rango que cada uno de los códigos que recogen esta figura lo establezca lo cierto es que está absolutamente rebasada la función de prevención que se le asigna a la pena respecto de la frecuencia en la ejecución de los delitos y la persecución de los mismos de suerte tal que a mayor impunidad menor fuerza tiene la amenaza de pena se resquebraja se erosiona se debilita y al final del día termina por ser papel mojado definitivamente lo que se tiene que hacer es incidir en la persecución de estos delitos a través de mecanismos novedosos como el registro de las llamadas la intervención de comunicaciones el rastreo o la geolocalización de los teléfonos celulares para identificar cuáles son los sitios cuando menos los de mayor frecuencia desde los cuales se están realizando esas llamadas de extorsión por otro lado también es verdad que debiéramos tener un poquito más de cuidado en la utilización de los conceptos porque muchas veces se nos llenan las cifras con aparentes delitos de extorsión cuando en definitiva lo único que tenemos enfrente es una tentativa de extorsión la propia manufactura normativa del tipo permite identificar entre el intento de la afectación patrimonial y la afectación patrimonial en sí misma la propia redacción del tipo penal me centro solamente en el 390 del código penal federal utiliza el gerundio produciendo u obteniendo eso hace énfasis en la materialización de la causación de un perjuicio o la obtención de un lucro de suerte tal que hasta en tanto no aparece esa material afectación de uno de los bienes jurídicos que se intentan abarcar por este tipo penal estoy todavía en el momento de la tentativa del delito de ejecución imperfecta delito de imperfecta realización por tanto yo creo que por ese lado también pudiéramos ir corrigiendo en qué casos este delito no se ha consumado y en qué casos sí eso puede o nos va a permitir direccionar las actividades de prevención del delito y no dejarle la carga solamente a la amenaza de pena que todos sabemos y vamos aquí no lo vamos a ocultar es un recurso sumamente demagógico de probada ineficacia pero eso sí es muy taquillero gracias gracias Roberto Oscar si nos compartes tu punto de vista para dar continuidad al esfuerzo que significa el análisis me parece que sería bueno proponerse llevar esto a un segundo nivel es decir esto en los resultados del análisis abren la oportunidad para establecer estudios específicos que lo vinculen al ámbito local y ver cómo se manifiesta el fenómeno y si podemos encontrar así como hemos buscado perfiles de víctima y victimario buscar qué es aquello que lo relaciona o lo vincula con la forma en la que se expresa en cada región ya se nos ha señalado aquí que muchas de las llamadas salen del penal de Tamaulí pues bueno y qué está pasando en Tamaulí pues qué se está haciendo o qué se está dejando de hacer esto vincular esto a través de convenios con instituciones educativas abrirlo como líneas de investigación que pudieran hacer merecedoras de los recursos PIFI por ejemplo que se manejan para estas cuestiones pudiera ser interesante evidentemente el tema de la política pública y aquí ya Luis lo mencionó en la mesa es cómo superar la desconfianza la desconfianza existe es real es amplia y todas las encuestas victimológicas las establecen ¿cómo se supera eso? pues se supera con resultados y nada más son resultados de uno o dos años esto es a muy largo plazo porque a la desconfianza la hemos invertido con mucha intensidad desde todos los ámbitos evidentemente que debe de haber resultados en la prevención ¿cuál va a ser el indicador? la incidencia delictiva si nosotros vemos una incidencia que disminuye de manera congruente y no porque se cambiaron los criterios de registro pues entonces tendremos la posibilidad de darle validez a este a esta incidencia en este asunto quiero retomar una de las posturas que se adelantaban al principio se habló de las inhibidores de señales de los teléfonos móviles para que existan en los penales bueno pues vamos llevando este tema o yo propondría que quien tiene la posibilidad lo lleve al Consejo Nacional de Seguridad Pública donde existe una representación social muy importante para proponer que se fije como un programa irreductible y por lo tanto que los estados estén obligados a tomar medidas sobre esta cuestión pero además que se le asignen recursos del FASP del Fondo de Apoyo en Seguridad Pública para que no solamente se le indiquen las entidades federativas cuál es la idea de hacer el gasto sino también que no pueden dejar de hacerlo la denominación de irreductible en los términos que se manejan en la burocracia del Sistema Nacional de Seguridad Pública quiere decir que cuando yo te propongo el programa es para que me digas que sí y me vas a decir cuánto y yo tengo una cantidad específica de la que no puedes bajar ahí estaríamos ya avanzando en una visión integral y homologada para todas las entidades federativas el segundo ámbito de resultados tiene que darse en la persecución y este pues los indicadores son evidentemente los datos de las averiguaciones previas como ya se hacen constar en el análisis en algunos casos pero lo que nos encontramos es que no hay un enorme avance en cuanto a los resultados entonces nos tenemos que preguntar ¿por qué? ya Roberto decía bueno hay de entrada hay un tema respecto de la definición de los delitos y de la forma en la que se ejecutan en la que nos desempatan las cuestiones es decir yo puedo como autoridad tener la idea o el propósito de decir ok le entro ah pero esa no causó daño y por lo tanto pues entonces para mí no me representa un nivel prioritario fundamental y luego entonces pues ya no le sigo con la investigación eso hay que superar cómo hay que establecer estructuras específicas ¿cuáles? las creamos carísimo y hay unas las WEX las unidades especiales de combate al secuestro no es lo mismo no pero hay una parte y sobre todo en esta llamada que escuchamos una parte de esa negociación de ese enganche que se da en el que no es o sea no podemos dejar de reconocer que hay alguna similitud y luego entonces el personal de la WEX podría ser el que más fácilmente destinar al menos en parte al combate de esta modalidad delictiva gracias muchísimas muchísimas gracias Oscar vamos a pasar a nuestro siguiente planteamiento no sé si Luis quieras que escuchemos alguna otra de las llamadas ponemos otra pero nada más Oscar y qué bueno que lo sacaste a esto ya ya hay una mesa federal precisamente sobre los inhibidores les puedo decir también que los penales federales si están ya siguiendo un lineamiento de bloqueadores tristemente a nivel estatal es donde no se da hay ya una mesa en la ciudad de México también para los penales de la ciudad de México efectivamente ahí la bronca son los recursos y es donde la política se mezcla con la realidad y se echa a perder todo también pero si ya está y bueno y el principio fue convencer a las telefónicas de que había que participar porque el principio de las telefónicas es ¿por qué me quieren cargar a mí algo cuando el principio es que es ilegal que haya un teléfono celular adentro de un penal? entonces tú me quieres poner un bloqueador para combatir tu corrupción aunque me perjudiques mi señal pues vámonos al principio ¿no? no deberían de haber teléfonos adentro de un penal ¿quién los deja que entren? gracias pero bueno pero si ya va caminando muchas gracias hay un equipo de telefonía celular en el carro ¿ah, quién es? oye, mire te voy a explicar de qué manera se lo ha afortunado ¿ok? a ver, dígame muy bien mire te llevo a Coymon me cortaron un número de 17 que no nuestra señora Margarita Zavala de Calderón la primera dama de nuestra ¿sí? ah de la Secretaría de Gobernación además 34 compañías participantes ¿no? las compañías están apoyando a los niños del Teletón 2008 especialmente la ministra Marta Liliana López López que fue la ministra que lo hizo por sus más tan bellísimos premios muy bien Marta Liliana Marta Liliana López López ok oiga ¿con qué cartera de crédito me saqué mi premio? no, mire usted no se sacó un premio por ninguna tarjeta de crédito ¿sí? mucho menos por haber pagado algo le voy a explicar ¿sí? se forciaron 20 mil se tomaron 20 mil líneas telefónicas a la tarde de toda la República Mexicana y sándose la cómula millonaria saliendo 10 números telefónicos ganadores saliendo su línea telefónica como ganadora y acreedora en el segundo lugar muy bien ah ok gracias a esta niñita Marta Liliana López López que con su monita sacó la pelotita de color azul con su línea telefónica ganadora muy bien de acuerdo aquí ven la pasada es a base de miedo este es a base de la suerte y bueno pues ven le tienes que ir a dar las veces a la niña digo ya sé que cae chusco escucharlo pero bueno cuando lo estás viviendo de divertido no tiene nada pero el delincuente es muy hábil y por eso es que no nos podemos enganchar con él muchísimas gracias por compartirnos estas llamadas sin duda nos van a servir a los que no nos ha tocado para para prevenirnos vamos a pasar a nuestra siguiente interrogante sabemos que el cobro de derecho de piso es un delito que secuestra la libertad de las personas e inhibe el desarrollo económico sabemos además que es un tipo de criminalidad con una alta cifra negra debido a la desconfianza en la autoridad lo que genera un círculo vicioso en el cual a falta de denuncia falta de política pública para resolver el problema ¿cuáles son las acciones específicas que usted emprende o se podrían emprender para combatir este delito y cómo incentivar la denuncia de este cobro de derecho de piso para empezar esta ronda voy a dar la palabra a nuestro anfitrión Roberto por favor gracias Mariana bien en lo que respecta al cobro de derecho de piso y la afectación que como como se propone en este tercer punto produce respecto de la libertad de las personas a mí me gustaría hacer aquí un doble comentario primero en relación a la cuestión penal básica de la extorsión y otro una cuestión que ya rescataba también Oscar hace un momento que es la relación que se manifiesta legislativa y materialmente entre el secuestro y la extorsión particularmente con la modalidad llamada secuestro exprés bien en el primer punto en lo que tiene que ver con la afectación a la libertad de las personas en efecto es una cuestión que está ya contemplada por el propio tipo penal de extorsión según comentamos en la intervención anterior pues fundamentalmente se intenta proteger a las personas en su patrimonio sí pero en su versión consumada antes antes de que se materialice la afectación patrimonial como ya sugerí en la intervención pasada pues lo cierto es que hay otro bien jurídico en conflicto cual es el de la libertad personal de decisión o la libertad en la formación de la voluntad que es lo que vimos precisamente en la primera grabación que nos ofreció Luis en donde a la señora le están afectando precisamente su libertad personal de decisión o la libertad en la conformación de la voluntad porque se le está obligado a dar a entregar alguna cosa pero que todavía no ha dado ni entregado de suerte tal que ya se dio esa afectación a la libertad de decisión pero no se ha afectado todavía su patrimonio ahí es donde estamos precisamente identificando la protección que este tipo penal intenta proyectar respecto a la libertad de las personas y después en lo que tiene que ver con el secuestro exprés en primer lugar habría que reconocer que el artículo 9 fracción primera de esta ley general antisecuestro que por cierto no tiene fracción segunda tiene fracción uno pero no hay fracción dos tiene cuatro incisos pero nada más una fracción bueno lo cierto es que ahí nos ha gustado y eso además se demuestra con las agravantes que hay en el artículo 10 de esa misma ley nos ha gustado legislar casuísticamente yo no digo que eso esté necesariamente mal pero las distintas modalidades que se presentan cuando menos para el secuestro en su versión básica podrían aglutinarse en una sola eso para empezar ¿por qué? porque tanto en el inciso A con la exigencia de rescate que vamos a decir es la versión más frecuente o más común que también lastimosamente advertimos en nuestro país pues en definitiva lo que se hace es privar de la libertad a una persona y después exigirle a otra la entrega de un rescate en esa exigencia de la entrega de un rescate pues estoy constriñendo su libertad personal de decisión lo mismo que si el propósito es extorsionar o sea vienen a ser iguales el inciso A respecto al inciso D y sin embargo pues tienen la misma pena aun y cuando pareciere menos impactante o menos sensible la privación de libertad que se produce en el secuestro exprés como que está diseñado para secuestros o privaciones de la libertad momentáneas o estrictamente necesarias dice para para facilitar una extorsión o un robo bueno y en ese y en ese punto hay por ahí algunas resoluciones de la corte que yo definitivamente no estoy de todo de acuerdo con ellas en donde en estos casos sabemos que la privación de la libertad se realiza con un propósito pero lo que es un propósito no es una realidad se puede tener el propósito de comer a las dos de la tarde y definitivamente termina uno comiendo a las ocho de la noche o no come pero el propósito se tiene y es muy firme de suerte tal que en las distintas versiones del delito de secuestro lo que se está sancionando es la privación ilegal de la libertad que tiene un propósito particular cual es la de afectar en el caso de la versión del inciso A o el D de manera contingente o eventual el patrimonio de alguien por tanto me parece incorrecto después afirmar que el tipo penal de secuestro exprés proteja el patrimonio eso no es verdad y tampoco sería verdad que dándose la afectación patrimonial yo solo pueda sancionar por el secuestro exprés porque no se lo lleva puesto no lo asume no lo subsume el tipo penal hay otra afectación que no está allí como decía una cosa es tener el propósito y otra cosa es materializar el propósito de suerte que si solo aplico pena por lo que se refiere al secuestro en los casos en donde la extorsión se ha consumado o sea cuando si se afectó el patrimonio le estoy haciendo un favor en términos de pena al autor del delito gracias preocupante muchas gracias Roberto por favor Luis yo creo que bueno yo vuelvo a lo mismo el lugar seguro es en el que no suceden las cosas y como acaba de decir Roberto pues si ya voy a ver como lo acuso como lo incrimino es que ya me pegaron y eso me hace doble víctima de nuevo yo creo que tenemos que seguir viendo que es como sociedad lo que podemos hacer y cuidado cuando digo como sociedad no es de que el gobierno y la autoridad la autoridad y el gobierno es lo primero que tenemos siempre que respetar pero tenemos que saber tomar nuestra posición responsable en lo que nos afecta y como lo debemos de hacer porque si no seguimos si no pasamos de lo fallido pasamos a lo fingido y si no pasamos a lo simulado pero al final de cuentas a los que nos secuestran a los que nos extorsionan y a los que nos hacen y los que vivimos y pagamos las consecuencias somos nosotros entonces por eso es que es importante estar y participar en estas cosas no con protestas con propuestas y buscando ver cuáles si pueden ser las soluciones yo parto también de un principio que es un problema no se resuelve solamente por dos razones o falta de capacidad o falta de voluntad y cuando estamos viendo que ya llevamos viviendo con un problema como les digo al menos cinco o seis años de manera fuerte que quiere decir pues o que no hay voluntad o que no hay capacidad para resolverlo o la mezcla de los dos entonces eso es muy importante verlo así la otra cosa que creo también que es fácil de seguir claro en la república mexicana no ahora sí que comiencen en esta vida todos somos iguales pero vemos unos más iguales que otros por la forma que nos está tocando vivir si debo de hablar de la experiencia de la ciudad de México no porque lo diga yo ni porque lo diga el consejo ciudadano sino que hoy felizmente Coparmex Canaco los comerciantes del centro histórico gracias a estas comunicaciones gracias a esta información es que te aventuras a decir que en la ciudad de México lo que se conoce como derecho de piso si se llega a cobrar lo cobran lo que se llaman las bandas pirata y que son las bandas pirata son estas que utilizando la publicidad diaria que escuchamos de los carteles y estos nombres tan famosos que ni siquiera vale la pena repetir pues usan ese poder de marca para llamarte a decir que ellos van a hacer algo en tu contra en los casos que hemos podido estar involucrados informados y que se han detenido a esos a esas bandas ninguna hoy hasta el día de hoy ha tenido una relación directa con alguno de estos grandes carteles y eso también es importante mencionar porque tampoco puede haber una sola respuesta para todos es muy diferente lo que estemos viviendo en la Ciudad de México de lo que a lo mejor estén viviendo en Tamaulipas o de lo que a lo mejor estén viviendo en Veracruz o en Michoacán y entonces aunque si podemos encontrar mejores prácticas cuidado si queremos hacer una sola receta para los las 32 entidades de la República Muchísimas muchísimas gracias por favor nos puedes compartir tu punto de vista Oscar con mucho gusto en el tema de el cobro de derecho de piso habría que entender que esto se da en relación con lo que el Inegi llama para sus encuestas las unidades económicas las empresas constituidas aquellas que están legalmente constituidas y que sufren este tipo de consecuencias delictivas pero también el delincuente extorsiona a otros delincuentes también le cobra derecho de piso a otro tipo de delincuentes y un caso muy particular es aquellos que cobran por literalmente por el derecho a tener un puesto en un tianguis en el cual se vende piratería entonces es de suyo complicado en este último en este último escenario porque existe una vulnerabilidad que finalmente es una característica que se busque en este tipo de conductas que tu víctima presente vulnerabilidades que sean explotables en el caso al que me refiero la vulnerabilidad máxima es saberse en la ilegalidad y que eso constituye una barrera para llegar a la autoridad a exponer el problema bajo el temor de que pues me van a llevar en la investigación a mi también o le van a dar intervención a la PGR para que intervenga respecto de los delitos federales que pudieran existir ¿cómo le entramos al tema del derecho de piso? bueno cambiando de visión viéndolo de manera diferente como lo vemos ahora me da la impresión de que se combate como algo fragmentado y debíamos de promover algo que lo vea de forma integral pero antes que eso cuestionar algo que creí entender Roberto no sé si estoy equivocado creí entender en alguna de las participaciones que ha tenido y es empecemos por verificar si realmente el cobro de piso como suponemos está vinculado a la delincuencia organizada y de qué manera o sea todos los que están haciendo esto realmente estamos hablando de los grandes organizaciones de las medianas organizaciones de las chicas organizaciones o de las piratas organizaciones de qué estamos hablando en términos reales para poder saber cómo articulamos políticas públicas suponiendo de que pertenecen a una organización o que se da al menos una parte importante del cobro de piso se da al amparo de la existencia y actividad de organizaciones criminales pues la regla básica es lo que todo mundo ha estado exigiendo a raíz de la trascendental captura del fin de semana pasado que dio al traste con la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos o sea ya nadie vimos la clausura por estar pendientes de qué pasaba con el famoso Chapo no hay que detenerse en la captura del jefe de la banda si nos quedamos con la foto de la captura y como autoridades suponemos que ese es nuestro éxito que el éxito de la acción de la autoridad termina en aparecer en la primera plana de reforma la jornada del 24 horas o el Publimetro pues entonces tenemos una visión muy corta de lo que es nuestro trabajo tenemos que plantear investigaciones y persecuciones del delito que vayan más allá que lleven a desarticular la capacidad operativa de ese grupo de la banda lo que quiere decir identificar a todos los partícipes e ir tras de ellos no necesariamente por el delito de extorsión no se dedican en exclusiva uno ya se planteó en la mesa el objetivo de una organización de esta naturaleza es ganar dinero ¿por qué medio? por el que en ese momento te den los recursos hay que desarticular también la red de complicidades y de corrupción porque para que puedan operar hay un principio básico en la criminología de la delincuencia organizada tiene que estar protegida porque si no está protegida difícilmente podría subsistir entonces hay que desarticular toda la podredumbre que se rodea de la cual se rodea para poder operar y por último como también ya lo apuntaba Luis follow the money hay que desarticular la base económica que les permite operar si le pegamos en estos tres niveles entonces si podremos hablar de que de manera completa e integral vamos a tener un verdadero resultado y bueno los indicadores serían a futuro precisamente los descensos en el registro de los delitos registros congruentes y el incremento en las acciones de la autoridad gracias muchísimas muchísimas gracias para concluir esta ronda de los planteamientos que hemos compartido le vamos a preguntar al doctor Roberto Ochoa que nos comparta cuáles retos tenemos en la prevención de las distintas modalidades de extorsión por favor el primer reto es definitivamente construir un sistema de prevención eficaz primero efectivamente aquí ya se ha puesto de relieve en el momento en que se tiene que identificar localizar y detener a la persona que ha realizado esta clase de acciones ya estamos llegando después ya vamos a remolque de lo que ya pasó lleva mucha razón Luis cuando dice que un eficaz sistema de prevención no se no se calcula o no se gradúa o se evalúa en función de cuántas detenciones se hacen y a cuántos procesamos sino definitivamente respecto de cuántos delitos se han dejado de cometer qué tanto se está introyectando precisamente lo que el legislador nos intenta transmitir con cada una de estas de estas fórmulas legislativas definitivamente dentro de ese marco general o esquema general de prevención a lo que yo no acudiría es a elevar penas me parece que la experiencia que hemos hemos tenido en los últimos años en este rubro ha sido siempre la de acudir al aumento de penas como si eso fuese un inhibidor automático de la comisión de ciertos delitos de especial gravedad y lo cierto es que no lo es ya le podríamos poner más pena al secuestro ya tiene en su modalidad de secuestro más homicidio hasta 70 años de prisión y sin embargo no se alcanzan a advertir índices menores en la comisión de este lamentable delito lo mismo ha sucedido ahora con las amenazas de secuestro en la propia ley general a las que ahora se les aumentan también las penas más aumento de penas no parece ser la solución sino lo que hay que fortalecer son otras estrategias de prevención como ya se ha dicho también la inhibición de las señales de telefonía celular al seno de los centros de reinserción social fortalecer la conciencia social para efectos de no dejarnos llevar por esta clase de llamadas no utilizar esas alternativas de denuncia que se nos presentan y que no son necesariamente las de acudir ante el ministerio público por cuanto podría suponer así parece evidenciarlo en el análisis que hace el observatorio una pérdida de tiempo o el desincentivo de no verse atendido por posiblemente hostilidad o indiferencia de algún servidor público por supuesto que hay que identificar cuáles son los focos de riesgo si son entonces cuando menos estadísticamente los centros de reinserción social pues hay que poner el acento en esos lugares si es respecto de la delincuencia organizada y son necesarias las medidas que se han dispuesto en eso tendríamos que opinar en otro momento que se han dispuesto para combatir a este fenómeno pues bueno habría que cuestionárselo también pero sobre todo la utilización de las nuevas tecnologías la geolocalización ha dado interesantes resultados en la persecución del delito de secuestro y dado que la utilización de teléfonos celulares es una de estas modalidades con las que frecuentemente se realizan extorsiones tendría que dar y por ello se prevé así en la ley los mismos o mejores resultados muchas gracias Roberto Luis si nos puedes compartir tu punto de vista bueno va otra va otra grabación gracias pero bueno en lo que la va en lo que la va poniendo a ver la solución es simple pero poderosa bien igual aquí si me uno a Oscar y a Roberto por decreto y por ley no se va a terminar con esto de que me sirve todavía acaban de poner penal autosecuestro con todo respeto está mal pero pues el autosecuestro pues eso ya es una bronca casi casi que entre partículas entre la familia nada más pero pues si son muy vendedores políticamente oír eso o esas penas de que pena de muerte a los secuestradores no si pues si con el coraje y la frustración que tenemos como sociedad pues es muy vendedor pero pues no nos están resolviendo ningún problema tienes ahí ya la ¿sí? 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 pues más o menos bueno pero entonces a ver soluciones y soluciones que nos pueden empezar ni digo que tampoco sean milagrosas ni que sean las únicas ¿sí? pero si vamos a lograr uno tener una buena comunicación información y participación vamos en el camino correcto dos tenemos que hacer lo que hemos llamado ahora sí que triple P C proyectos públicos privados y civiles no quiero llamarlos sociales ¿qué quiere decir? que estén involucradas en este caso específico tienes que tener involucradas las telefónicas tienes que tener involucrado y comprometido al sistema financiero y sistema comercial por todas estas nuevas formas que tenemos de transferir dinero tienes que tener a los medios de comunicación realmente comprometidos con su sociedad y pongo un ejemplo que estábamos hablando creo que todos lo único con la única impresión que tenemos hoy de lo que sucedió el sábado pasado es que vale la pena ser narco porque pues si yo veo que va a tener 43 coches 16 casas tomas whisky bucanan 18 pues oye pues yo quiero ser como él ¿no? entonces creo que ahí hay un mensaje muy muy torcido por parte de los medios de comunicación y lo mismo en esto que nos afectan en estas en estas cosas y claro la autoridad le hace policías y procuradurías y los gobiernos pues le hace los gobiernos federales estatales y las legislaturas ¿no? entonces ponerlo y bueno y por último nada más es la herramienta como sociedad ¿cuál es? cuelga no te enganches y bueno y habla comunícate al 5533 5533 para que esa información que tú tienes realmente se pueda cristalizar en algo útil para otros ciudadanos Luis ¿o vía mensaje de texto video o fotografía? nada más al 5533 muchas muchas gracias por el anuncio además el apoyo tan importante que brinda el Cotejo Ciudadano por favor Oscar si hubiera sido Glen Libet el whisky la mejor hubiera promovido algo pero les voy a comentar algo que no sé si ustedes sepan pero que mi origen y mi antecedencia sinaloense me ha hecho enterarme de esos tipos de asuntos si saben que a estos narcos que se exhiben o los narquitos que se exhiben les llaman buchones dice la leyenda que se llaman buchones o se autodenominan buchones porque eran incapaces de pronunciar bucanans y entonces decían buchanas entonces a los que tomaban buchanas eran los buchones y de ahí deriva el término dicen algunos pero si lo preguntan mañana en la dichosa palabra no les garantizo que les den esa respuesta entrando específicamente a concluir desde el punto de vista de la acción de la autoridad me parece que las políticas de prevención avanzarían en mucho si se vence de inicio la reticencia a incorporar los elementos valiosos que aporta la sociedad civil a través de sus estudios de sus análisis de sus críticas de sus reflexiones creo que hay un enorme nivel y posibilidad de incorporar todas estas cuestiones y usarlas para generar política pública voy a reiterar lo que ya se comentó aquí información que logre mejorar la aplicación de la fuerza legal para cambiar una circunstancia que estamos viviendo segundo creo que debe de haber un compromiso político para combatir este tipo de manifestaciones delictivas es decir generar en los operadores del sistema la idea de que efectivamente hay un interés de la estructura completa de gobierno por atender el problema y el asunto de las extorsiones y tercero creo también que el tema estas cuestiones y estos comentarios que a título de broma o de generar un espacio para despertar a muchos de ustedes que están durmiendo el tema de la cultura hay cultura de prevención que ha avanzado mucho en nuestro país y hay otras cuestiones en las que apenas nos estamos asomando y si queremos evitar luego tener manifestaciones muy de blanco pero con propósitos muy negros pidiendo todavía o exigiendo cuestiones imposibles ante la incapacidad de distinguir entre quién es delincuente y quién es no tenemos que apostar por la generación de una verdadera cultura evitar lo que desgraciadamente parece que en mi tierra ya no se pudo evitar que la cultura de la delincuencia sea no la marginal sino la cultura imperante y que lo que pareciera marginal son los locos que les gusta la buena lectura la buena música el buen cine creo que en eso si lo logramos estamos del otro lado pero no solamente en el tema de la extorsión sino en cualquiera que pudiera tener que ver con la distinción entre lo legal y lo ilegal muchas gracias muchas muchas gracias a todos nuestros ponentes hemos concluido esta ronda de preguntas y yo voy a dar espacio a ver si nuestro público nuestros asistentes quieren hacer algún planteamiento a nuestros participantes gracias ¿qué tal? mi nombre es Leonel Fernández de Vengo de México Evalúa creo que nos tocó en la mesa un tema que me parece fundamental en materia de extorsión que es sobre todo en la parte telefónica que es la falta de geografía que tiene el delito es decir puede suceder que salga una llamada del penal de Tamaulipas con una línea de Michoacán a una persona con una línea de Yucatán en el Estado de México la pregunta es ¿cómo se puede resolver este problema de falta de ubicación geográfica y a quién le toca resolverlo? es decir en donde se ocurrió la llamada donde es la persona que tiene la línea telefónica donde sale si nos hace un problema de aventarse la bolita entre entre demarcaciones entre estados y a quién le toca resolver este problema gracias tienes razón lo que dices pero es irrelevante o sea vamos hablando de la tecnología moderna tú tú puedes haber comprado un teléfono en Oaxaca y estar marcando de aquí afuera a un teléfono en Monterrey pues la geografía para eso es inexistente ¿no? la geolocalización te va a servir pero el que diga sano entonces responsable va a ser el que lo vendió en Oaxaca o el que está hablando no es una parte importante ¿por qué? por la movilidad que hoy la tecnología te da ¿pero a qué autoridad le correspondería investigar el delito? ¿a la persona a la autoridad es decir a la Procuraduría del Estado de Nuevo León en donde la persona recibió la llamada o a la Procuraduría del Estado de Oaxaca donde salió la llamada? es decir hay un problema de funciones de quién se va a hacer cargo de investigar de perseguir de culpables tiene que volverse un delito federal en donde al no haber esa geografía pues quiere decir que cualquier parte de la República es donde está entonces la propuesta sería tipificar el delito como delito del foro federal y quitárselo a los comunes si se tuviera que plantear de esa manera pues sí porque si no imagínate pasó el teléfono es oaxaqueño pasó en la ciudad de México pero le estaba hablando a uno de Monterrey pues como bien dijiste de quién de quién es la pelota vamos a ceder la palabra en este punto a Oscar que nos puede ilustrar un poco más bueno voy a hablar no sé si los voy a ilustrar hay reglas me voy a referir a dos de tu comentario Leonel ¿verdad? de tu comentario se desprenden muchas aristas las que son jurídicas me llamaron la atención dos puntos fundamentales primero ¿quién le debe de entrar? hay reglas ese problema de la intervención o de dónde se comete el delito es uno de los más viejos que hay en el derecho penal entonces el delito se comete donde se ejecuta la acción donde se presentan los resultados ¿quién le puede entrar? uno y otro cosa distinta del tema ya de hacer federal el delito hay que tener mucho cuidado al analizar estas circunstancias porque no se trata nada más de encontrar el argumento doctrinario o el argumento dogmático a ver hacer de este delito un delito federal significa que lo investigaría la Procuraduría General de la República o la futura Fiscalía General de la República lo que significa que ¿cómo lo haría? a través de la CEIDO la Secretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada ya ven que luego le cambian las siglas o lo haría a través de sus delegaciones tiene la estructura tiene la capacidad y la misma pregunta es válida para los estados para las entidades federativas entonces creo que si lo que se busca es mejorar los resultados habría que el planteamiento en todo caso de federalizarlo tendría que ser el análisis incluir la circunstancia estructural operativa y económica que soportaría esta decisión cosa que nunca hacemos en este país porque así como la demagogia penal se regodea en incrementar penas también lo está en llenar de delitos o de atribuciones a las autoridades sin preguntarse si tiene una estructura orgánica suficiente para soportar la ejecución de esas funciones y un punto nada más a reflexionar en materia en materia de secuestro y en materia de trate de personas y en materia de delitos contra la salud la solución no fue hacerlo federal fue hacerlo general que le puedan entrar federación y estados y dividirse por ahí e incluso en algunos se dejó de ser federal para acercarse a lo local entonces es un tema que no aparentemente puede ser una solución muy sencilla pero tiene más aristas de las que en principio se observa muchas gracias en primer término felicitar a la mesa ha sido una interesante exposición y por otro lado quisiera yo preguntarles lo siguiente que les recomendarían a las personas que viven concretamente esta extorsión presencial que es el derecho de piso si desconfían de las autoridades o estas no hacen nada en primer término segundo no escuché algo sobre la extorsión por vía interred que es dentro de las modalidades que también se está dando en la extorsión virtual ojalá que nos puedan compartir algo al respecto vamos a dar oportunidad que se presenten más preguntas para alguien más aquí por favor vale buenas tardes muchas gracias yo soy Vicente Aparicio vengo de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables y del Observatorio Ciudadano de León primero quiero agradecer al Observatorio Nacional Ciudadano el apoyo que nos ha dado el León ha sido muy importante así como denunciaron en el Observatorio las entidades que no han respondido a los llamados de información yo nada más quiero alentar felicitar y alentar al Observatorio a todas las asociaciones para que realmente los gobiernos no se cierren a estas informaciones yo sí encuentro el caso de León es muy clásico una cerrazón cada día mayor a dar toda información y toda información aún la que tomamos en el Observatorio de León de la prensa o sea que es este la niegan terminantemente como si fuera un ataque al gobierno y yo creo que la unión de asociaciones universidades de la sociedad civil de cámaras puede ser importante para que los gobiernos vean que no se trata de combatirlo sino de proponer acciones distintas de involucrar a la sociedad el denunciar algo que no está muchas veces en sus manos no fueron ellos quienes los causaron no les perjudica el hacerlo público da una mayor conciencia y es parte de las actividades preventivas que se deben hacer Gracias por favor paso el micrófono Muchas gracias Buenas tardes felicidades a la mesa fue realmente muy impactante e ilustrativa las opiniones que vieron y los conceptos que manejaron yo soy Silvia Pérez Campuzano vengo de Por lo Derecho una asociación civil que trabaja cultura de la legalidad y mi pregunta está relacionada fundamentalmente con la campaña que hace unos años se vino haciendo en contra precisamente de la extorsión telefónica y yo no sé si era una campaña gubernamental o una campaña de algunas cámaras no sé Luis a lo mejor tú lo tienes más claro pero esa campaña a mí me parecía interesante porque orientaba a las personas a qué hacer en el caso de que hubiera una llamada de esta naturaleza no sé y esa era la pregunta que quisiera hacer a la mesa si tienen registros del impacto que tuvo esta campaña esa campaña la hizo la asociación de radiodifusores del valle de México se la regaló teóricamente al gobierno de la ciudad de México a la a la procuraduría general de justicia logramos felizmente que se pusiera el teléfono de la línea ciudadana pues para poder ver este que no se cometió un error que se los hicimos o sea digo no es que se los hicimos ver se dieron cuenta ellos cerraban el comercial con que era procuraduría general de justicia la ciudad de México y dice ya ya valió gorro ya no va a servir de nada no porque esté mal o esté bien la procuraduría sino que estás mandando un mensaje automáticamente a tu a tu target con eso lo desincentivas ahora yo estoy en contra de las campañas yo creo que tenemos que hacer programas que sean permanentes porque el que te lancen una campaña de tres cuatro meses si queda es mejor que nada obviamente pero son puros balazos al aire no sé cuántas campañas hemos tenido para no desperdiciar el agua pero la seguimos desperdiciando y cuánto dinero se ha gastado por qué no hacerlo constante y ahí es donde llamo yo tanto el compromiso de los medios de comunicación o sea lanzan las campañas para luego ya vender los comerciales cuando por qué no el medio de comunicación o el mismo comunicador entre comillas es el que lleva una bandera ¿no? y yo creo que es mejor que López Dóriga dos veces a la semana diga 15 segundos denuncia si algo te sucede a que de repente veamos por tres meses o dos meses el anuncio de tal o cual cosa y así cada comunicador ¿no? pero hay también un dicho que dice que en México la publicidad se paga entonces bueno ahí ya caes en el en el asunto muchas gracias Luis vamos a dar paso a recoger otras dos preguntas de nuestro auditorio y para que nuestro panel los pueda responder gracias gracias Marco Antonio Sánchez de Foro TV para quien pueda responder esta pregunta tal parece que también los métodos de de operación por parte de la delincuencia van avanzando conforme avanza también la tecnología ¿no? y tenemos el caso de bueno pues este delito de la extorsión que va muy ligado a lo que es el sistema de comunicación de telefonía celular que bueno pues podemos ir a cualquier plaza a Meave y comprar chips por cientos de a 30 pesos y tal parece sin dar ningún solo dato al respecto ya se pueden comprar libremente los chips y obviamente pues esto es una herramienta poderosa para los extorsionadores ¿no? que pueden hacer eso y mi pregunta es relacionada si a este respecto con las telefonías no ha habido algún tipo de acuerdo para que puedan de alguna manera limitar esta venta desmedida de chips libremente sin tener ningún tipo de registro desde que el Renault bueno se vino abajo creo que no hay ningún control al respecto y también por otra parte bueno pues esto que nos platicaba Luis Quartman de el el switcheo de los de los teléfonos celulares para que se den de baja permanentemente bueno pues esto creo que ya está superado en cualquier plaza comercial se puede llevar un teléfono que se dio de baja el email y en 20 minutos 30 minutos le vuelven a activar el teléfono ya con otra compañía celular aquí creo que también hace falta un acuerdo por parte de empresas telefónicas entonces también si a este respecto no se ha visto lo pertinente vamos a hacer otra pregunta más y cerramos y ya damos este lugar a las respuestas gracias alguien más si no perfecto Luis perdón a ver ahí va mira lo del email perdón a mí hasta el día de hoy nadie me ha podido venir a comprobar el famoso flexeo o switcheo ¿por qué? porque no depende del aparato depende del sistema el acuerdo que existe ya van a cumplir dos años que las compañías telefónicas Telcel YusaCel y Telefónica firmaron en su momento porque eran las tres que tenían la tecnología ya Nextel ya también ya se agregó con esa plataforma de tecnología y entonces ¿qué es? es no es el aparato el que importa es el sistema o sea el email es la huella digital del aparato el asterisco gato 06 gato creo que es como lo sacas pero es irrelevante es el número de serie del aparato cuando el sistema lo da de baja vamos a suponer que Telcel dio de baja un número que le llamó el acuerdo entre las telefónicas es que todos los días se hace una especie de cámara de compensación en donde yo Telcel le digo a mis otros compañeros oigan yo hoy di de baja estos 50 emails entonces tanto Telefónica como Yusacel como Nextel también a sus sistemas le dicen oye este número de placa no puede circular en nuestro sistema y así es como el sistema lo rechaza ¿y qué puede llegar a suceder? bueno que solamente en el tiempo del barrido del sistema o en 24 48 horas de que los den de baja entre ellos este teléfono pueda seguir siendo vivo el chip por sí mismo no sirve para nada si no tiene un aparato el chip no lo entra entonces si vale la pena y es más yo lo que diría vale la pena hacer la investigación para poder con las mismas compañías que te firman con sangre que eso ya no puede estar sucediendo acuérdense hace 7 8 años que era el miedo que nos daba era que nos clonaban nuestro número de teléfono creo que eso ya se nos olvidó que existía porque la tecnología ya acabó con eso esto mismo es lo mismo con el email ¿qué pasaba con el email? que ahí sí si la telefónica de Guatemala del Salvador de Colombia de Perú de Argentina de Brasil ellos no tenían registrados esos emails entonces nos iban a robar los teléfonos o más bien nos robaban los teléfonos en México y los iban a vender a Centro y Sudamérica lo que hicieron las telefónicas porque prácticamente la mayoría de ellas tienen negocios también en Centro y Sudamérica fue un gran convenio latinoamericano para que se den de baja también los teléfonos los aparatos en los países Centro y Sudamericanos y eso tiene que terminar definitivamente con eso entonces cuando tú vas a Meave y te dicen es que yo se lo reactivo a lo mejor te lo van a reactivar pero en el momento que el sistema otra vez detecte ese número o que ellos inventen un número que no existe en el sistema lo corta y lo echa para afuera esa esa es la bondad de la tecnología y ahí vuelvo te vas adelante del delincuente porque pues la única cosa es que entonces el controlar el sistema de las telefónicas para que número si lo deja que que esté circulando en su red o que número no esa 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 con las con las extorsiones vía internet la recomendación es exactamente la misma es apaga tu computadora no te enganches y repórtalo la no quiere decir ventaja porque no tiene ninguna ventaja al al 5533 5533 que pues igual pues que más nos da pues somos ciudadanos somos ciudadanos de tiempo completo todos pero a lo que vas es la ventaja que hay digo ventaja entre comillas con la extorsión vía internet es que su tiempo de vida es muchísimo más corto porque es más fácil difundirle en la red ejemplo el año pasado no sé si se acuerdan ustedes este recibías un email que decía bimbo arroba hotmail punto com estamos buscando gente como tú que sean talentos para contratar mándanos tu currículum porque estamos en el proceso de contratación y bueno pasaba bimbo y sabritas y coca cola y entonces luego quien navega mucho en la red hasta ya tiene su currículum listo nada más para picar el botón y mandarlo a donde sea no era gente que estaba buscando trabajo era gente con trabajos pero pues que siempre está viendo una oportunidad ¿qué pasaba? lo mandaban y luego recibías otro email ahora si ya sabemos quien eres donde vives que haces y si no te caes con una cantidad de dinero te va a ir más eso lo desactivaste prácticamente en dos meses terminó la modalidad ¿por qué? porque dices mira ninguna compañía bien establecida su apellido de internet es hotmail o gmail o x se van a hacer entonces aguas con quien pases tú ahorita y les decía yo en estos últimos dos días se han destapado las de que tú recibes un email de un amigo tuyo como si él estuviera fuera de México se le perdió el pasaporte mándame dinero por favor me da mucha pena este y lo que decíamos el delincuente si algo tiene es delincuente es cobarde pero no es tarugo y por eso es que está muy al pendiente de toda la tecnología él no está buscando el ciento por ciento del mercado él busca el uno por ciento del mercado o sea si yo le mandé este mensaje a cien y me cayó uno es ciento por ciento de ganancia y eso es lo que tienes que ir que solamente eso lo vamos a poder combatir con comunicación y con información porque pues está difícil hacer una ley contra quien intente extorsionarte por esto y por aquello siempre vas a ir atrás y atrás y atrás y atrás muchísimas muchísimas gracias no sé si alguno de nuestros participantes de la mesa tenga algo que agregar antes de dar la palabra a Francisco para que presente las conclusiones de acuerdo déjanos ponerte la última es al menos está es como llevas algo de lo negativo a lo positivo yo yo es más oye si lo pone a ver alguien tiene una buena idea de cómo se podría evitar esto ponle pausa por aquí por aquí por Naucal por el rumbo a Wiskilup me acabo de levantar a mi hija en unos tipos de una camioneta ya me hablaron y me amenazaron ¿qué sucedió? pues que la levantaron en una camioneta y me están exigiendo 500 mil pesos por la vida de mi hija ¿le llamaron por teléfono o por físicamente? no, no por teléfono y la tienen a ella ya la levantaron en una camioneta ¿ya le llamó a su hija directamente habló conmigo ella y me pasó a los tipos de estos infelices pero usted colgó y llamó a su hija no, me colgaron ellos me colgaron ellos me hablaron y me colgaron inmediatamente nomás me pidieron la cantidad y me amenazaron que los 500 mil pesos por la vida de mi hija ¿qué teléfono tiene su hija señor? ¿es un celular? ¿el celular? pues no es el ay Dios mío no se preocupe señora aquí lo estamos apoyando es posible que esto sea el centro de extorsión ¿con quién se encuentra usted señor? yo estoy en mi casa aquí en mi domicilio ¿con quién está? ¿con su familia? mi esposa nada más y mis esposas familiares ¿cómo se llama a su hija? permítame por favor no me voy a colgar voy a localizar a su hija ay Dios mío pues no ha llegado no sé el teléfono ¿sí? mire estamos localizando a su hija necesito que usted se tranquilice por favor le voy a informar que esta esta llamada que recibió es un intento de extorsión telefónica sí pero me hablaron los tipos así es estas personas le dijeron que la subieron la camioneta ¿verdad? ella me dijo que la subieron y ellas también le dijeron y que tienen hacia el momento esa cantidad o la vida de mi hija permítame por favor señor no 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 señor ¿cuál es su nombre de fila? el mío ¿sí? sí permítame ay yo estoy enfermo también está con problemas mí necesito que me escuchen sí tengo en la línea de su hija su hija se encuentra bien sí es necesario que usted se tranquilice un momento sí su hija está bien y no está secuestrada este es un intento de extorsión ajá sí la tenemos en la línea permítame por favor sí ya en el interés ella ya preparó a la hija que dijo te van a regañar bueno buenos días sí voy a ponerle su papá permítame por favor sí señor señor ¿me escucha? sí ¿me escuchan los dos? sí tú que está en la línea por favor con ella sí ¿qué pasó? sí ¿qué pasó? ven a tu casa de lado bueno sí, bueno ¿qué pasó? no, pues ¿qué pasó? nada ¿qué pasó? ¿ah, sí? sí no, no pasa nada aquí estoy ¿y luego? ¿qué te dijeron? pues que querían 500 mil pesos tu vida no, no, no no te preocupes aquí estoy ¿y luego? pues no, no, no papá ¿dónde estoy? ¿de dónde te hablaron o qué? pues ahora sí que no pues tú fue la tú fuiste la que me hablaste primero no, yo no he marcado para la casa álgame te lo juro papá yo aquí estoy aquí estoy también ¿no? ¿señor? ¿señor? ¿era tu voz? no, papá ¿señor? ¿señor? ¿qué pasó? ¿su hija? sí, sí les voy a comentar que esta situación sí fue un intento de extorsión sí la persona que le habló que dice que su hija no era su hija, señor no no era su hija era una persona que finge cualquier mujer que finge ay papá por favor yo estoy aquí con Riquín conmándote por favor ahí voy dime que si estás ahí hija papá te lo juro señor señor sí ¿qué pasó? ¿qué pasó? no ¿eh? sí señor ¿sí? me escucho ¿qué pasó? está está contigo sí sí no pasa nada ay Dios miren 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 no se preocupe nada escúchese ahorita necesito por favor que usted respire sí respira por favor sí gracias para que se mantenga tranquilo sí usted me comentaba que estaba enfermo ¿verdad? sí estoy cardíaco entonces tengo malcapaces y además ando con problemas de cervicales ya casi no puedo ni caminar entonces tiene mucha ventaja que usted se tranquilice porque ya sabe que su hija se encuentra ay Dios mío pero ¿por qué me hacen eso? no le son a usted absolutamente nada en el sentido de que fue una llamada zarosa una llamada que no está dirigida a usted incluso yo había escuchado estos comentarios por eso los marqué a ustedes porque ya tenía yo su número qué bueno que nos llamó usted ha comprobado que esta situación era una mentira ay Dios era un engaño qué bueno qué bueno usted manténgase tranquilo por favor porque su salud se vería afectada si no lo hace sí sí también es importante que sepa que la mujer que le hablaba era una mujer que fingía de una forma llorosa angustiada que era su hija pero no era su hija usted ya escuchó a su hija en la línea también escuchó al jovería se encuentran bien bueno ahí vemos cómo te llevaron de lo virtual a lo real el señor ahorita nos estamos riendo y obviamente pero el señor debe haber pasado los peores momentos de su vida pero fíjense todo el daño psicológico que nos hace porque lo primero cuando todo cuando le da el número de teléfono y todo eso lo cortan y cuando hablan con la hija también la previenen y le dicen te vamos a poner en contacto con tu papá va a estar enojado te va a regañar aunque no la debas ni la tengas la pobre niña pues estaba en otro lugar ¿no? pero cómo el señor la regaña cómo este bueno pues le sale todo y que es el objetivo también llevarte al final a que él esté tranquilo a que casi casi le dé gusto ya cuando terminó la llamada de que todo mundo está bien ¿no? entonces es muy importante desde cómo caches en la parte del delito pero hasta cómo lo aterrices porque si nada más lo dejaste ahí con que tu hija está bien y ahí te ves o sea la angustia el dolor y el miedo que el señor va a seguir teniendo no va a querer ni salir de la casa tampoco entonces ahí ves cómo sí se pueden ir cambiando las cosas y a mayor información vas a generar esta denuncia aunque no es una es un reporte ciudadano le queremos llamar más que una denuncia para no caer en términos legales pero cómo ves que el delito va si no si no disminuyendo en cantidad cómo no está siendo víctima del delito que creo que eso es muy muy importante muchísimas gracias Luis nos decían que no habían respondido su pregunta pero si tocamos el punto sobre ciberextorsión ahí por ejemplo nosotros desde el observatorio nacional ciudadano parte de lo que hemos encontrado indudablemente esa es una responsabilidad que tiene que le compete directamente combatir a la autoridad llámese y aquí justamente Oscar lo señalaba a la autoridad federal como la autoridad local porque en el tema de derecho de piso pues el tema de derecho de piso no es lo mismo lo que vive lo dijo Luis el distrito federal a lo que se puede vivir en otras entidades platicábamos del caso de Veracruz en donde hubo incluso a un empresario al que le amputaron las piernas y ese es un caso en donde pues no estamos hablando de engaño no estamos hablando de amenaza ahí es real y sabemos que muchas partes del país desafortunadamente son reales el caso exitoso que nosotros reportamos en este documento el que presentamos en un inicio es precisamente el caso de la mesa de Juárez como ciudadanía y autoridades pudieron trabajar juntas y otro es también como los ciudadanos podemos arropar a nuestras o a nuestros otros ciudadanos a través precisamente del estar con ellos una de las partes más importantes o lo que más le sucede a quien es víctima de alguno de estos delitos es el aislamiento el sentirse que se está solos y en ese sentido lo que ha hecho Adio Alpizzo la organización italiana ha sido espectacular en cómo motivar incluso al consumidor a que vaya y compre en las tiendas que están siendo en este momento extorsionadas en cómo incluso ciudadanos se han ido a vivir por semanas enteras a los locales que han sido amenazados por la criminalidad es decir hay una parte que como ciudadanos sí podemos hacer y eso es lo que tratamos de decir casos como el de México Unido casos como el Consejo Ciudadano casos como el de la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez casos como el de Adio Pizzo son ejemplos muy puntuales de cómo el ciudadano dentro de la ley tiene la posibilidad de ser proactivo no nada más un actor pasivo que observa la autoridad de hacer y la otra parte sí tiene que ver con la autoridad que lo tiene que combatir de frente no puede ser no lo puede dejar tiene que empezar por limpiar sus instituciones para que no haya colusión entre autoridad y criminalidad y luego dar a un trabajo muy específico de combatirlo estamos en espera que el comisionado antisecuestro dentro de las estrategias tenga que presentar también una estrategia dirigida al combate a la extorsión estamos en espera que presente la estrategia y pues estaremos puntualmente reportando en ese sentido no sé si hay alguien que quiera aportar algo más yo lo que te digo es hay que llamarlo por su nombre como te dije los problemas no se resuelven por dos cosas o porque no quieres o porque no puedes cuando hay extorsión real de piso una renta es porque la autoridad está involucrada a fuerza y eso no lo no debemos de dejar que lo tapen con un des claro ninguno somos caudillos ni ninguno nos vamos a envolver en la bandera a decir y yo voy a salir a decir que ellos son pero la realidad es esa entonces no podemos confiar en una autoridad que te está demostrando que y de nuevo como dijo aquel lo estoy acusando de ladrón no de tarugo o sea no son tontos para que les puedas tú desenmascarar como si están pero si está sucediendo es porque hay una protección de alguna manera o una impunidad o permisión a que se hagan esas cosas y ahí es donde como sociedad tenemos si que ser muy y eso es lo que digo corresponsables en decir pues es que si nos vamos a quedar nada más calladitos o nada más viendo pues no se va a resolver Oscar dos comentarios en relación con con la pregunta entiendo que ya estamos hablando de un problema real hay desconfianza eso no se duda precisamente ese es el meollo del asunto como la superamos en un caso concreto específico de algo que está ocurriendo en este momento yo te diría hay dos aspectos fundamentales uno la desconfianza deriva de la circunstancia emotiva cognitiva que está viviendo la persona porque sufrió el impacto de todo eso y a pesar como Roberto nos lo ha dejado muy claro de que la definición legal dice que la consecuencia es un beneficio económico en la realidad la consecuencia es una afectación psíquica en primera instancia si deriva de esta naturaleza o sea si eso es lo que te está afectando hay otro tipo de formas de intervenir en la que no necesariamente se requiere que lo primero que hay que hacer es presentar la denuncia en los cinco minutos inmediatos posteriores porque si no carece de validez tu experiencia tu vivencia hay otros delitos que comparten la temorización no sé si lo dije bien o no este el infundir temor el sentir temor frente a la conducta delictiva y que esto impide que se acuda a denunciar y ha habido protocolos y formas de intervención que empiezan por tratar de que la persona recobre esa tranquilidad emocional para que esté en condiciones de enfrentar el proceso legal como víctima que sigue para adelante yo diría ahí tenemos una primera forma de por supuesto que la autoridad tiene que estar convencida de que no en todos los delitos lo primero que debe de hacer es llevar a las oficinotas y sentar a la persona y hacerle sentir el yugo de la formalidad y en la ciudad de México de los palacios a los tantos días y a las tantas horas del mes tal comparece ante mí quien dijo no sino entrar por la recuperación de la persona para que esté en posibilidad en un momento posterior de enfrentar todo eso esa es una dos no la desconfianza se debe a que no creo absolutamente ni en las instituciones de seguridad ni de procuración de justicia yo diría bueno ahí me parece fundamental la intervención de las organizaciones de la sociedad civil porque si no hay confianza en la autoridad pero si lo hay en estas organizaciones ahí es donde hay que acudir para que a través de ellas precisamente sea como se plantea el tema pero no dejar de plantearlo porque si no la autoridad va a tener el mejor pretexto para decir no dice nada porque no me informaste jamás de lo que estaba ocurriendo gracias muchas gracias Oscar creo que querías decir algo Roberto si solamente un comentario muy breve en relación con lo que preguntaba Leonel hace un rato en torno a la federalización o la eventual federalización del delito de extorsión ya lo anticipó Oscar lo mismo se planteó en su día respecto a la trata de personas respecto al secuestro algo un fenómeno cercano sucedió con lo llamadora narcomenudeo definitivamente la opción fue no federalizarlo en términos de competencia porque de lo que se trataba era de ampliar el número de actores del sistema que pudiera entrar a la atención del problema pero si hay una gran ventaja en estas leyes generales que me parece que hemos estado caminando constantemente en esa dirección o que los esfuerzos legislativos se están orientando hacia allá y que es que podemos homologar tipos penales tenemos la ventaja de que la previsión de un delito en un estado sea distinta la de otro que eso es lo que pasó con el secuestro lo que hicieron fue homologarlo que sea el mismo delito para todo el país eso yo creo que si es una gran ventaja a lo mejor habría que cambiar o sea llamarlo como dicen generalizarlo que sea tanto local como federal concurrente como en el caso del secuestro y la trata de personas y la trata de personas muchas muchas gracias a todos nuestros panelistas voy a otorgar la palabra a nuestro director general Francisco Rivas para que cierre esta mesa pues antes que nada quiero agradecerles muchísimo a todos ustedes Oscar Luis Andrés Roberto nuestro anfitrión el que nos hayan brindado de su tiempo creo que se merecen un gran aplauso no solamente por lo que nos compartieron sino por lo que están haciendo entonces muchas gracias y precisamente cuando empezamos a elaborar este documento sobre extorsión estuvimos haciendo muchas entrevistas y yo tuve la oportunidad de entrevistarme con alguien que no quiso ser citado para este documento y que es un alto dirigente de un banco y él presenta el problema real de por qué estamos como estamos en el país o sea por qué hoy la gente sigue cayendo nos cuenta que un día recibe una llamada en donde escucha una muchacha que también como esta que tanto nos hizo reír le dice papá 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 me secuestraron por favor paga sálvame rescata y el señor se altera se altera terriblemente y en por ser por estar en un banco y por tener acceso en menos de 5 minutos resuelve la situación aparte pues le llama la atención aunque le llama la atención o sea después empiezan a caer los 20 que la cantidad se le hacía muy baja le habían pedido también aproximadamente 100 mil pesos y dice pues era en proporción se le hacía como demasiado poco y ahí se da cuenta de la segunda cosa que él no tiene hijas tiene solo hijos varones pero el señor había sido secuestrado él ya había sido víctima de un secuestro el señor había tenido un hijo que había estado en el hospital después de un asalto que había terminado muy mal entonces no estamos en una situación en donde la gente nada más cae por una cuestión de ingenuidad estamos en una situación en donde todos los días escuchamos o vivimos directa o indirectamente cosas que nos llevan a estar en una situación muy vulnerable requerimos con mucha fuerza que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de darnos seguridad este es el momento y creo que la coyuntura es muy positiva una coyuntura en donde el Estado mexicano lanzó una señal muy fuerte con la captura del Chapo Guzmán que hay que reconocer que es un éxito importante pero ese es solo un pequeño paso en todo lo que tenemos que hacer entonces pues voy a pasar a leer los acuerdos que queremos proponer a la mesa pero antes de hacerlo quiero nada más robarles un segundo para agradecer a quienes fueron los autores de este documento este documento fue elaborado como les digo con mucho esfuerzo nosotros no somos el Instituto de Investigaciones Jurídicas no tenemos ni a tantos investigadores ni tantos estudiantes que podamos chalañar para hacer las investigaciones y no lo digo para agradear a los presentes pero yo sé que a mí me tocó hacerlo a mí me tocó hacerlo como investigador estando en universidad y haber sido explotado como estudiante entonces que acabas haciendo cosas que ni siquiera son tu tema pero bueno entonces yo quiero agradecerle a nuestra directora de investigación Doria Vélez que no se encuentra aquí porque se está muriendo gracias al hecho de que la tuvimos a latigazos en la oficina por días para que saliera en documento a tiempo a Bania Pérez Ángel Fernández Jairo López y la doctora Mariana Cendejas quienes con mucha responsabilidad se dieron a la tarea de hacer las solicitudes de transparencia de investigar de revisar y no saben cuantas veces leímos volvimos a leer y volvimos a leer el documento hasta que quedara como tenía que quedar de igual manera a las personas que fungieron como revisoras y a las instituciones que nos dieron toda la información quiero agradecer a Dio Pizzo que iba a estar con nosotros esta organización italiana pero pues desafortunadamente traer de Italia a una persona implica no solo mucho dinero sino también mucho tiempo y los tiempos de agenda nuestros no pegaban con las agendas de ellos y finalmente tuvimos que cancelar la presencia de los italianos que ya habían dado la disponibilidad a venir la participación en este documento del Consejo Ciudadano del Distrito Federal que nos permitió gracias a Francisco quien nos fue quien nos ayudó en todo el tema de la información Hilda muchísimas gracias a México Unido contra la Delincuencia y obviamente por favor extiende el agradecimiento a Josefina Ricaño de Navas la Presidenta de México Unido porque gracias a ustedes pudimos elaborar un documento que hoy puede presentarse con solidez en frente de cualquiera y nuevamente pues gracias a quien hoy nos presta este espacio al Instituto de Investigaciones Jurídicas los acuerdos a los cuales queremos llegar son los siguientes queremos aprovechar la presencia aquí de Oscar para que a través del conducto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes entre otras cosas tengo que decirles que hago un reconocimiento a esa Procuraduría porque el año pasado estuvimos constantemente señalando problemas de inconsistencia en la información de debilidad de la información de problemas en términos de incidencia delictiva y pocos procuradores realmente tres en todo el país se dieron a la tarea de buscarnos uno para regañarme y recordarme a mi Santa Madre y los otros dos para decirles ¿qué hacemos? y uno de ellos fue precisamente el Procurador de Aguascalientes que dijo ¿estamos mal? sí órale ¿qué hacemos? ¿cómo mejoramos? y eso es un reconocimiento muy fuerte a nuestras autoridades y entonces si por tu conducto y por el conducto del señor Procurador pues pueden subir a la conferencia nacional de procuradores nosotros haremos lo propio también a través del Consejo Nacional de Seguridad a través de los consejeros ciudadanos que se empiece a registrar es decir dentro a desagregar el dato dentro de la extorsión de qué es extorsión telefónica y qué es derecho de piso porque hasta que no contemos con una información mínimamente confiable y nos pongamos de acuerdo para empezar qué sí se va a registrar y qué no se va a registrar no vamos a poder tener una buena política pública porque a mí lo que más me preocupa no es que haya malos datos sino que luego con los malos datos se tomen decisiones de política pública entonces si por tu conducto podemos hacer eso a Andrés Becerrer del Instituto Federal Electoral pues nuevamente agradecerle su presencia como dijimos pues sabemos que el tiempo de todos es muy valioso entonces muchas gracias y pues otra organización no pudo donarnos ese tiempo entonces si por el conducto de ustedes nos ayudan a que se fortalezca la relación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que finalmente podamos empezar a contar con mecanismos más sólidos porque tal vez es cierto simplifique hace rato diciendo pues con cierta facilidad se abren las cuentas yo sé que hoy no es tan fácil en los protobancos si es más sencillo llegar a abrir una cuenta es más para recibir dinero ni siquiera necesitas tener una cuenta pero en la banca formal pues si eres un delincuente estás dispuesto a invertirle el tiempo necesario para abrir una cuenta y ellos a veces están mucho más preparados que nosotros a la hora de llegar cuentan con todo con estados de cuenta con su IFE con comprobantes de domicilio mucho más de lo que a veces los ciudadanos normales y como no tenemos nada que deberle a nadie no consideramos tan oportuno llegar tan preparados y ellos si llegan muy preparados pero si necesitamos un candado porque como dijo Luis si no seguimos el dinero pues vamos a seguir teniendo un grave problema de extorsión a Roberto pues Roberto ya estuvimos platicando hace rato lo que le estamos proponiendo es específicamente una colaboración para fortalecer un segundo documento que sacaríamos el próximo año una actualización de este documento quiero contarles nada más brevemente que hacemos con los documentos que emitimos no es nada más que emitamos hagamos una actividad académica como esta o salgamos a medios a presentarlo estos documentos los mandamos directamente con cartas personalizadas a gobernadores y procuradores secretarios de estado autoridades que estén involucradas diciéndoles estas son las debilidades que encontramos estas son las soluciones que pensamos que te pueden ser útiles o pues hoy ha estado ni siquiera nos contestaste te proponemos que pase a ABCDFG y a ver que nos contestan ahorita ya recibimos algunas respuestas en el tema de trata de hecho el documento que publicamos el mes pasado sobre trata va a tener una segunda edición esperemos en el caso que nos contesten suficientes entidades como para que valga la pena hacer un segundo ejercicio y lo mismo vamos a hacer con este documento sobre extorsión pero la idea es fortalecer un documento hecho entre investigaciones jurídicas y nosotros Consejo Ciudadano México Unido por lo derecho organizaciones que se quieran sumar aquí se trata de sumar no de restar entonces todos los que quieran participar bienvenidos al Consejo Ciudadano de Hidalgo que también nos acompaña muchas gracias aquí estamos para sumar y no para restar entonces todos los que quieran participar bienvenidos y a Luis pues Luis gracias nuevamente por seguir haciendo esto por lo que están haciendo pero lo que en particular proponemos me gustaría ver de qué manera podemos generar como un modelo para capacitar a organizaciones de la sociedad civil para que tengan estas mismas capacidades institucionales porque también desafortunadamente ser sociedad civil no es sencillo no nos enseñan a ser sociedad civil los que empezamos yo venía de la iniciativa privada de la iniciativa privada pasé a la academia de la academia pasé al gobierno y cuando aterrizo a sociedad civil fue para mí como un la verdad como un drama porque es completamente diferente entonces si requerimos que nos enseñen a ser sociedad civil creo que podríamos trabajar en un en un modelo específico para tratar de apoyar a otras organizaciones en tener un taller por ahí para decirles pues esto es lo que nosotros hemos venido aprendiendo y seguir obviamente fortaleciendo el tema que ustedes tienen de registros que es muy muy útil déjame agregarse a ver la información del consejo está abierta para todos mientras sea una organización legítima consejo ciudadano de puebla consejo ciudadano de chihuahua consejo ciudadano de morelos o sea todo lo que el consejo ha hecho y hace como bien dije si somos ciudadanos somos una sola sociedad no somos ni los de aquí ni los de allá ni los de acuya que bueno poder conocer gente de hidalgo y lo mismo y yo agregaría otra Francisco hagamos así como ya hicimos la línea nacional contra la trata hagamos la línea nacional contra la extorsión y entonces que va a ser si tenemos infraestructuras ya instaladas no tenemos que gastar dinero a veces eso se vuelve difícil de entender y como misma sociedad civil a veces también nos cuesta trabajo decir híjole no si yo lo que quiero es yo también montarlo en mi ciudad o en mi estado y así pues a ver sacamos una lana ¿no? entonces también como sociedad civil tenemos mucho que madurar hay mucha gente que no entiende estos modelos y creo que esa es la gran área de oportunidad que tenemos que hacer pero todo lo que el consejo es y hace está siempre abierto para todos muchas gracias Luis y así lo sabemos pues nuevamente México es un país que tiene la cuarta parte de las organizaciones de la sociedad civil de Chile y tenemos por lo menos cuatro veces su población eso nos dice como estamos en rezago de participación ciudadana creo que este es un buen ejercicio para invitarlos a todos ustedes a que se unan a las filas que puedan colaborar con cualquiera de las organizaciones que aquí estamos créanme necesitamos brazos necesitamos plumas necesitamos talentos entonces adelante aquí estamos a sus órdenes nuevamente agradecer al equipo del Observatorio Nacional Ciudadano por haber hecho posible este evento por haber hecho posible el documento de extorsión al Instituto de Investigaciones Jurídicas por habernos prestado este espacio a los ponentes que nos compartieron sus conocimientos invitarlos el próximo 18 de marzo estaremos presentando el documento sobre incidencia delictiva no aquí sino lo vamos a estar presentando ante medios el 18 de marzo se presentará en el Four Points es un hotel que se encuentra en Álvaro Obregón y la próxima mesa que también será aquí gracias al acuerdo que tenemos con las investigaciones jurídicas que va a ser en el mes de abril abril verdad mayo perdón va a ser 12 de mayo vamos a presentar otro documento sobre incidencia bueno vamos a presentar un análisis sobre la incidencia delictiva desagregada por municipios y recorriendo lo que ha sucedido desde el año pasado o sea centrándonos principalmente en 2013 pero con también algunos elementos del 2014 muchas gracias a todos ustedes y al Observatorio Nacional Ciudadano estamos a su orden gracias gracias aplausos 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 gracias gracias